La siguiente historia tiene lugar entre hace 500.000 años y el 919 d.C. INTRO Durante las siguientes semanas voy a hablaros del tema más jodidamente complejo de toda la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que viene a ser Alemania o el Primer Reich. Mirad cuántos ducados, príncipes electores, personajes, cargos, títulos y mierdas hay. Así de entrada puede parecer abrumador, pero seguro que nos lo vamos a pasar pipa. Eso sí, antes de meternos en materia, convendría repasar brevemente la historia de los germanos desde su origen. GERMANOS Los primeros homínidos en llegar al actual territorio de Alemania fueron los Homo Heidelbergensis, hace por lo menos 500.000 años. En 1856 fueron encontrados en el Valle de Neander, cerca de Dusseldorf, los primeros restos de los neandertales que habitaron la zona a la vez que los Homo Sapiens, hace mínimo 50.000 años. De estos primeros humanos destacan, por ejemplo, la figurilla de Lovenmens, o León Humano, la Venus de Hohlefels o la Venus de Galgenberg, quizás los objetos de arte figurativo más antiguos que conocemos. Durante mucho tiempo la zona estuvo cubierta de nieve debido a la glaciación de Gurm, pero acabó hacia el año 10.000 a.C. y la zona se llenó de densos bosques y ciénagas pantanosas. Los nómadas, cazadores y recolectores fueron sustituidos paulatinamente por culturas campesinas neolíticas. Una de las más antiguas fue la cultura de la cerámica de bandas. Durante la cultura de la cerámica acordada, hacia el 3000 a.C., llegó la edad del cobre. Al mismo tiempo se fue desarrollando la de los vasos campaniformes, que duró desde el 3000 hasta el 1800 a.C. Estos ya tenían conocimiento del bronce, y además se piensa que eran indoeuropeos. De ellos saldría la cultura unetice, y entre sus obras destaca el disco celeste de Nebra, la representación más antigua de la bóveda celeste. Esto es más bonito que internet. En resumen, que las tribus indoeuropeas del este se fueron mezclando con los locales durante esta edad del bronce, y hubo un grupo en la zona que alcanzó el conocimiento del hierro. Esos fueron las gentes primero de la cultura de los túmulos y después la de los campos de urnas, cuyos focos principales fueron el de Latén, en Suiza, y el de Hallstatt, en Austria. Estos protoceltas tirarían hacia la Galia, Britania, Iberia y muchos más sitios, mientras que las tribus germanas del norte, de la cultura y Astorf principalmente, ocuparían algunos de sus antiguos territorios. De estos primeros germánicos destacan tribus como la de los cimbrios y los teutones, que intentaron entrar en Roma y no acabaron bien. Después bátavos, frisones, brúcteros, usípetes, cactos, suevos, marcomanos, cuados, queruscos, rugios, lombardos, godos, burgundios, vándalos, alamanes… De hecho, en castellano el término Alemania viene por estos alamanes, así como el sinónimo teutónico vendría de la tribu de los teutones, aunque no se usó hasta el siglo X. El término Germania está asociado a Julio César, quien designó como germana a toda tribu situada al este del Rin, más allá de la Galia, territorio prácticamente inexplorado por la República Romana, de ahí que no sepamos mucho de lo que había en la zona. Al parecer así les llamaban los celtas galos, y así se quedó. Se cree que en su lengua significaba vecino. Pero claro, los propios alemanes no usan ni Alemania ni Germany, sino Deutschland, que en alemán medieval vendría a significar Tierra del Pueblo. Durante la época del Imperio Romano, el emperador Augusto trató de conquistarla, pero sin mucho éxito. Algunos germanos acabaron engrosando las filas de las legiones imperiales, como el querusco Arminio, que se cambió de bando y venció a las legiones de Quintilio Varo en la Batalla del Bosque de Teutoburgo en el año 9 d.C. Esta derrota dejó bastante jodida a Roma durante un tiempo. Entre el siglo II y III comenzaron las llamadas invasiones germánicas. Entre estos pueblos encontramos a los visigodos, ostrogodos, lombardos, francos, anglos, sajones, suevos, vándalos, alanos, alamanes o burgundios. Poco a poco se fueron instalando en tierras del imperio en condición de federados, a cambio de que ayudasen a defenderlas de otros bárbaros. Muchos germanos acabaron con la ciudadanía romana y empezaron a tener poder. Fueron adaptándose a la administración romana y asimilaron aquella cultura con sus tradiciones germánicas. Incluso adoptaron el cristianismo como su religión, y su lengua fue mezclándose con el latín. Si no lo entiendes te respondo en italiano y después lo traduce. Se llegó a tal punto que algunos de estos germanos lideraban legiones y tenían el poder de quitar y nombrar emperadores. Ese fue el caso de Odoacro, un hérulo que había sido mercenario romano, que en el año 476 entró en Rávena y depuso al último emperador de la Roma Occidental, Rómulo Augustulo. El primer grupo de germanos en crear un reino poderoso fue el reino de los francos merovingios, liderados por Clodobeo I. El reino franco-merovingio, establecido en el año 486, se convirtió en el reino franco-carolingio con la subida al trono de Pipino el Breve. Sin embargo, para hablar de Alemania, quien nos va a interesar mucho va a ser su hijo, Carlomagno. CARLOMAGNO Carlomagno fue nombrado rey de los francos en el año 768. Al tío este se le considera el padre de Europa porque básicamente unificó bajo su gobierno casi toda la Europa Occidental. Conquistó Lombardía, Sajonia y Baviera, entre otros territorios, y estableció su capital en Aquisgrán, o Agen, ciudad situada en la frontera entre Alemania, Bélgica y Países Bajos. Pero el hecho más significativo de todos tuvo lugar el día de Navidad del año 800. Carlomagno fue coronado emperador en Roma por el Papa León III. Si queréis conocer su vida más en detalle, arriba os dejo el link al vídeo que le dediqué. Carlomagno logró unir en un imperio a todos los germanos menos a britanos y a escandinavos. La idea era levantar un enorme imperio universal y cristiano para reclamar la legitimidad del Imperio Romano. Porque aunque la parte occidental cayó, siguió existiendo su parte oriental, lo que ahora llamamos Imperio Bizantino, que duró toda la Edad Media. Pero claro, para estos germanos los bizantinos eran muy raritos, pues su cristianismo era un poco diferente. Se suponía que el Imperio Carolingio era indivisible, pero ya os digo yo que no. Carlomagno creó los Ducati, o Ducados, distritos administrativos al frente de los cuales estaba un dux o duque, que eran como gobernadores que juraban fidelidad al emperador. El problema era que, en un imperio tan grande y sin internet, una orden de Carlomagno podía tardar hasta un mes en llegar a su destino. Y claro, muchos de estos duques tenían que actuar según su propio criterio, sin esperar órdenes de arriba, porque si no las tribus enemigas les iban a follar pero bien. El hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, mantuvo gran parte de las conquistas intactas, pero sus nietos la liaron parda. Se pelearon por sus pedacitos y tras el Tratado de Verdun del año 843 el imperio se dividió en tres. Francia Occidental, que sería la Francia actual más o menos, Francia Oriental, lo que después sería llamado Germania, y Lotaringia, una franja de tierra intermedia que iba de los Países Bajos hasta el norte de Italia, pasando por las regiones de Alsacia y Lorena, Suiza y por Borgoña. Lo cierto es que este territorio tan extraño no duró mucho y se integró dentro de Francia Occidental. Para empeorar las cosas, en el año 888, tras la muerte de Carlos el Gordo, el mapa quedó dividido entre Francia Occidental, Oriental, Baja y Alta Borgoña y el Reino de Italia. En este vídeo me voy a centrar en Francia Oriental. Los pobres germanos estaban rodeados de enemigos. Los francos en el oeste, los vikingos en el norte, los árabes por el sur y los magiares o húngaros en el este, quienes, por cierto, derribaron en el año 907 el Reino de la Gran Moravia, compuesto por checos y eslovacos, que más adelante fundarían el Reino de Bohemia. En Germania se sucedieron varios reyes de la rama carolingia, pero eran bastante débiles en comparación con los fuertes líderes locales, quienes lograron agrupar diversas tribus de sus respectivas zonas de influencia para crear los llamados ducados tribales o ducados raíz. Los primeros fueron los de Franconia, Sajonia, Baviera, Suavia y Lorena Olotaringia. Con la muerte de Luis IV el Niño en el año 911 se extinguió la rama oriental de los carolingios. Fue entonces cuando estos poderosos duques, viendo el peligro que tenían los húngaros y los eslavos, eligieron un nuevo soberano que les uniera a todos y coordinara una contraofensiva militar. Ese fue Conrado I, duque de Franconia. Con esto se creó una especie de confederación de ducados, territorios libres cohesionados por la figura del rey. Al igual que en Francia, aquí van a surgir conflictos entre un rey que quiere mandar sobre sus súbditos y esta nobleza que le va a torear pero bien. La convivencia de este barrio es espléndida. Que se nos viva aquí. Conrado I trató de lograr autoridad total y acabó muerto luchando contra el duque Arnulfo de Baviera. Los nobles elegirían un nuevo rey, Enrique I el Pajarero, duque de Sajonia. Para muchos, aquí empezaría la historia de Alemania, con la llamada Dinastía Otoniana o Sajona. Su hijo Tom I sería proclamado años después emperador en Roma, al igual que Carlomagno, dando así origen al Sacro Imperio Romano Germánico, que ocupó toda la actual Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, el norte de Italia, Eslovenia, partes de Polonia, la República Checa, Austria y las provincias francesas de Alsacia y Lorena. Será un imperio un poco raruno, pero aguantaría casi mil años, hasta 1806, cuando Napoleón lo hizo trizas. Casi un siglo después llegaría Otto von Bismarck, recogería los trocitos que quedaban y reunificaría Alemania, dando origen al Segundo Reich. Más tarde llegó Hitler con el tercero, y… digamos que no fue una época muy agradable. ¡Nain, nain, nain, nain! Pero eso ya lo iremos viendo a lo largo de esta serie, así que, si no quieres perderte como resumo toda la jodida historia de la humanidad, suscríbete de una puta vez. La siguiente historia tiene lugar entre el año 919 y el 1024. GENERIA DE LA FRANQUIA ORIENTAL Así, sin vaselina. Bueno, pues eso fue justo lo que le pasó a Enrique I el Pajarero, quien dio comienzo a la dinastía otoniana o sajona con su coronación en el año 919. Nada más ser coronado le tocó un gran marrón, que fue enfrentarse a las tribus de magiares que no paraban de arrasarle a aldeas. Los cabrones se colaron por su reino hasta llegar a Bremen, ciudad que saquearon, y al pobre Enrique le dieron una brutal paliza en la Batalla de Pugen. Durante la siguiente década el rey tuvo que pagarles para que no saquearan más. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Enrique I aprovechó estos años de tregua para trincherarse pero bien, y levantó fortalezas por toda la frontera este. Quizás la más antigua de todas sea el castillo de Albrechtsburg, el castillo de Alberto, en la ciudad de Meissen, en Sajonia. Se dice que lo levantó tras vencer a la tribu eslava de los Ebeli y echarles de su capital Brennabor, a orillas del río Elba, actual Brandenburgo… esta otra ciudad se haría muy potente. Como protección extra creó marcas fronterizas gobernadas por margraves, que vienen a ser como marqueses. Se piensa que por el siglo X en Germania vivían alrededor de 6 millones de personas, la mayoría en pequeñas aldeas rodeadas de grandes bosques y zonas de cultivo. El modelo principal de organización sociopolítica era, como no, el feudal. En pocas palabras, el siervo se sometía a un señor con poder, y cultivaba tierras o le pagaba un impuesto a cambio de protección. Estos señores a su vez juraban fidelidad a un rey elegido entre ellos en lo que se conoce como ceremonia del homenaje, y se convertían en vasallos, pero la idea era que fueran primus inter pares, es decir, del mismo rango. Mientras que la aristocracia usaba el latín, gran parte de la población hablaba en alto alemán antiguo y en sajón antiguo o bajo alemán. Enrique el Pajarero tuvo muchos más logros. Como sólo fue elegido por los duques de Sajonia y Franconia, tuvo que someter a Arnulfo de Baviera en el año 921, y luego los dos juntos acabaron avasallando la bohemia de Venceslao I, cuya capital, Praga, se convertiría en un gran centro de comercio. Luego se hizo con el control del ducado de Lotaringia en el 928, y con ella Akisgrán, la antigua capital del Imperio de Carlomagno. Eso sí, estos germanos no tuvieron capital fija, pues su corte era un itinerante, aunque el palacio de Memliven tuvo su importancia entre estos primeros reyes. En el año 933, cuando la tregua con los húngaros acabó, sorprendió a éstos con el potente cuerpo de caballería que estuvo organizando durante aquella década. La paliza que les dio en la batalla de Riade fue monumental, y los magiares dejarían de ser un problema durante los próximos 20 años. Además, al año siguiente robó Sleswig a los daneses. Su hija, Hezwigge de Sajonia, se casaría con Hugo el Grande, duque de Francia, y de su relación nacería su nieto Hugo Capeto, fundador de la dinastía Capeta en Francia. Pero eso ya lo vimos en otros vídeos. Ahora el importante es otro hijo de Enrique, Otón I. Otón I, coronado en el año 936, gobernó Germania durante casi 40 años. Fue entronizado en Aquisgrán por los grandes feudatarios laicos, Arnulfo I de Baviera, Hermán I de Suabia, Everardo de Franconia y Gilberto de Lorena, y ungido y coronado por el arzobispo de Maguncia, entre otros. Se apoyó mucho en este episcopado, ya que las propiedades de la iglesia no estaban sometidas a la herencia dinástica como los feudos de los duques seculares, y por tanto los obispos y demás religiosos le eran mucho más fieles, ya que el rey podía quitarles sus posesiones con un chasqueo de dedos en plantanos. No quiero irme, no quiero irme señor, por favor, por favor. Nada más comenzar su reinado tuvo que hacer frente a una rebelión de varios nobles, y entre ellos estaban sus hermanos Enrique de Baviera y Zangmar. La costumbre era que el rey repartiera su reino entre los hijos, y como muy inteligentemente Enrique el Pajarero trató de dejar esa gilipollez, los hijos desfavorecidos querían liarla. Y también que, aunque tu papel como rey sea sólo de árbitro entre los diferentes señores feudales, siempre que des la razón a uno, el otro va a acabar perjudicado y enfadado. Era un movidón hicieras lo que hicieras. Afortunadamente, Otón ganó la batalla de Andernag, y se quedó con todos los ducados. El de Sajonia se lo quedó para él, y el de Franconia lo disolvió en pequeños condados y obispados. Los demás los repartió entre sus familiares, Lorena para su yerno Conrado el Rojo, Suabia para su hijo Liudolfo, y Baviera para su hermano Enrique, con quien hizo las paces, aunque luego trataría de asesinarle más veces. Pero con esta maniobra redujo el poder de los duques de otras familias. Ya no eran iguales con el rey, sino súbditos sometidos a su autoridad. Durante los años 40, Otón I gozó de poder absoluto y relativa calma en el territorio. Gobernó como un monarca feudal con derecho divino, sin tener muy en cuenta a los nobles. Los problemas llegaron a partir del año 951, especialmente con Italia. Berengario II gobernaba el lugar y obligó a Adelaida, hija del rey burgundio Rodolfo II y viuda del anterior gobernante Lotario II, a casarse con su hijo Adalberto. Esta se negó, fue apresada, se escapó y huyó en busca de Otón, a quien le propuso matrimonio a cambio de protección. El germano aceptó y fue a Pavia a darse de leches contra Berengario, quien acabó huyendo. Otón fue coronado con la corona de hierro Lombarda, al igual que Carlo Magno, aunque acabó devolviendo el título de rey de Italia a Berengario II a cambio de pasta y fidelidad. Luego Otón se casó con Adelaida y acabaron teniendo un hijo, Otón II. El otro hijo, Liudolfo, pensó, hostia, a ver si me voy a quedar sin herencia y sin trono. Y claro, junto a su cuñado Conrado el Rojo acabaron protagonizando una dura guerra civil durante dos años, que acabó con la famosa ciudad bávara de Ratisbona ardiendo. Otón triunfó y perdonó a su hijo yerno, pero no les dio ni agua. Sin embargo, el mayor problema que tuvieron fue que, durante el conflicto, los húngaros empezaron una invasión, sobre todo porque estuvieron apoyando a Liudolfo. Menudo liante el chaval. Otón reforzó las marcas fronterizas, que fueron vitales para la defensa. Una de ellas se instaló frente al recién creado ducado de Polonia, fundado por el eslavo cristiano Mieziislao I, aunque su primer rey sería su hijo Boleslao I. El nombre de Polonia viene por haber sido el líder de la tribu de los polanos. Otro Boleslao fue Boleslao I el Cruel, príncipe de Bohemia, que dejó de pagar a Otón, aunque tras algunas leches todo volvió a la normalidad. La derrota definitiva sobre los húngaros magiares llegó con su gran victoria en la Batalla de Lechfeld del año 955, hecho a partir del cual fue conocido como Otón el Grande. Ese mismo año también venció a varias tribus eslavas, los abodritas de la Pomerania, en la Batalla de Rednitz. En los siguientes años ya nadie se opondría a su poder. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo. Bajo su gobierno comenzó el llamado Renacimiento otoniano, una nueva época de esplendor cultural debido sobre todo a la actividad de las escuelas, como la Abadía de Sangalo en Suiza. Se copiaron muchos libros, se crearon nuevas bibliotecas, destacando las de Lieja, o Liege, en Bélgica, y la de Colonia, bajo el mandato del hermano de Otón, Bruno I, duque de Lotaringia y arzobispo de Colonia. También hubo arte y obras arquitectónicas de gran calibre, como el castillo de Quedlinburg. Empezó siendo un convento fundado por la madre de Otón, Santa Matilde, y la hija de Otón, otra Matilde, sería la primera abadesa. Lo que ahora conocemos como Austria se fue consolidando en la marca de Austria, perteneciente al ducado de Baviera, y germanizada Bloch, siendo Leopoldo I de la dinastía Babenberg el primer margrave del lugar. Pero no todo podía ser bonito. Tanto Liudolfo como dos de sus hijos con Adelaida, Enrique y Bruno, la palmaron, quedando solo Otón II. Y yo gracias a Dios estoy bien, y él está ahí no sé cómo, pero quiero que se mejore. Mientras el chaval crecía, Otón I comenzó en el año 961 una segunda campaña en Italia, después de que Berengario II comenzara a atacar el ducado de Espoleto. El papa Juan XII, el conocido papa fornicario, porque le gustaba más el sexo que rezara Ave Marías, le dijo, tío, si me proteges de ese tunante te hago emperador. Y claro, Otón allá que fue. Otón el Grande venció, se anexionó Italia y fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962 en Roma, dando así comienzo a la historia de este imperio tan extraño. Lo de Sacro y Romano vendría por convertirse en el protector de Italia y del papado, aunque muchos italianos no veían nada bien que los germanos mandaran en su tierra. En fin, a partir de ahora vamos a tener dos títulos principales, el de Imperator Augustus Romanorum, del Sacro Imperio, concedido por el papa en Roma, y el de Rey de Romanos, elegido por los duques germanos en Aquisgrán. Bueno, en realidad ese título se empezó a usar en 1040. Antes de eso era Rex Francorum o Rex Teutonicorum, pero viene a ser el mismo cargo. No todos los reyes de Germania fueron emperadores, ojo, ya que aunque gobernaron como tal, algunos jamás fueron a Roma a que les pusieran la coronita. Para Otón I el apoyo de la iglesia fue fundamental. Su estructura era la siguiente. Los obispos mandan en las ciudades y los abades en las zonas rurales. Sobre todos ellos están los arzobispos, que tienen poder eclesiástico sobre un arzobispado, como una provincia eclesiástica, una diócesis. Algunos de ellos pasaron a ser obispos condes o príncipes obispos, por lo que tuvieron más prerrogativas que las puramente religiosas. Sin embargo, el papa Juan XII empezó a hacerse caquitas con todo el poder que reunía a Otón, y conspiró a sus espaldas. El germano le echó y puso a León VIII como papa, pero a los romanos no les gustó y volvieron a poner a Juan XII, que murió poco después de varios martillazos en la cabeza dados por el marido de una pava a la que se follaba. Y entonces nombraron a Benedicto V. Otón llegó y volvió a poner a León VIII, pero se murió y Otón puso a Juan XIII, pero no gustó a la gente y los romanos le echaron. Era el año 966 y Otón decidió plantarse con su ejército en Italia en una tercera campaña italiana. Llegó, ahorcó a varios líderes rebeldes, reinstauró a Juan XIII como papa y se quedó en Roma a vivir y sólo volvería a Germania un año antes de palmarla. INSTITIÓN Otón II se había casado con una noble bizantina, Teófano Escleraina, y en el año 973, tras la muerte de su padre Menliven, pudo gobernar en solitario. Continuó con la política de fortalecer el poder imperial y extenderlo por Italia, pero eso sí, no le fue tan bien como a su padre. Se tuvo que meter de leches contra el rey de Francia, Lothario, quien invadió Lorena en el 978 y Saqueoacis Gran. Debido a esto, el rey germano puso en sitio París, pero se tuvo que retirar por una epidemia. Aún así recuperó Lorena, que ya es algo. Parece que dejó al mando de Sajonia a Bernardo I, de la dinastía Billung, con el que al parecer se llevó bastante bien. Con el que no tuvo buen trato fue con su primo Enrique II el Pendenciero, duque de Baviera, territorio que no dominó hasta después de algunas batallas. Hacia el 980 también sometió Bohemia y parte de Polonia. Trató de invadir el sur de Italia en el 982, pero fue derrotado en la Batalla de Stilo por los árabes del Emirato de Sicilia. Continuó en Italia un año más hasta que murió de malaria en Roma. Su hijo, Ton III, era menor de edad, y de la regencia se ocuparon su madre Teófano y su abuela Delaida de Borgoña. En el año 995, con 15 años, por fin pudo gobernar por sí mismo. Trató por todos los medios de renovar el caído Imperio Romano y logró paz con el Ducado de Polonia y con el Principado de Hungría del Gran Príncipe Geza y su hijo San Esteban, quien cristianizó a los húngaros y organizó el Estado húngaro en un reino con capital en Sikesfegervar. El primo de Otón III, Bruno, fue elegido nuevo papa con el nombre de Gregorio V, el primero germano, y fue él quien le coronó emperador en el 996. Sin embargo, la nobleza romana no le quería, y el emperador del Sacro Imperio tuvo que fijar, desde el año 999, su residencia en Roma para mantener el orden. Ese mismo año tuvo que designar un nuevo papa, y el elegido sería su tutor Gerberto de Orillac, con el nombre de Silvestre II, el llamado papa del año 1000. Se cuenta que los dos pasaron juntos el cambio de milenio por si tenía lugar el fin del mundo, la aparición de Satán y la segunda venida de Cristo, lo que se cuenta en el Apocalipsis, libro que ya resumí en este vídeo. Pero afortunadamente todo continuó como estaba. Eso sí, al año siguiente los romanos se enfadaron con el emperador y le echaron de la ciudad. Su idea entonces fue conquistar Roma con su ejército, pero cayó enfermo y la palmó sin hijos en el año 1003. El último otoniano fue el rey Enrique II el Santo, hijo del duque de Baviera Enrique el Pendenciero. Su hermana Gisela estaba casada con el rey de Hungría San Esteban, y los tres se esforzaron al máximo para llevar la palabra de Jesúsito a todos los rincones de aquel reino. Persiguió la simonía, o venta de cargos eclesiásticos, y el concubinato de los clérigos. Vamos, que los sacerdotes se iban de putas. Este rey encargó la construcción de un gran palacio en Baja Sajonia, el Palacio Imperial de Goslar, y durante 200 años sería la corte regia de estos reyes germanos. Después de eso quedó abandonado y en ruinas, y fue reconstruido a finales del siglo XIX. Enrique II el Santo fue coronado emperador en Roma en el año 1014, y pidió al Papa Benedicto VIII la recitación del credo incluyendo la cláusula filioque, que decía que el Espíritu Santo procedía tanto del padre como del hijo, algo aceptado entre francos y germanos, pero no por los cristianos bizantinos, que decían que del hijo no. Al final esto, que parece muy nimio, terminaría por separar a ambas iglesias en el Cisma de Oriente de 1054. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1024 y el 1137. CONRADO SEGUNDO Tras la muerte de Enrique II el Santo, los duques y arzobispos eligieron como nuevo rey de Germania a Conrado II, bisnieto del duque de la Taringia Conrado el Rojo. Con él empezó la dinastía Salia, naturales de Franconia. La administración germana seguía siendo rudimentaria y sin capital fija, pero una ciudad importante para estos emperadores sería Espira, situada por el sur alemán, donde este monarca empezó a construir una gran catedral románica de arenisca roja que acabaría su nieto. En el año 1027 se fue de viaje a Roma junto a su esposa Gisela de Suabia, y allí fue coronado emperador del Sacro Imperio por el Papa Juan XIX. Mientras esto ocurría sufrió varias rebeliones, como la de su hijastro Ernesto II de Suabia, la del duque Federico II de Alta Lorena, o la del duque Adalberto de Carintia. Lo que pasa siempre, vamos, nada fuera de lo normal. Al parecer se aliaron con Woleslao I, autoproclamado primer rey de Polonia, aunque murió y fue sucedido por su hijo Miefislao II. Conrado II se tomó esto como un insulto y se dio de leches contra todos. Encontró un gran aliado en el norte, Canuto el Grande. Este rey vikingo de Dinamarca e Inglaterra se unió a él, a cambio de cederle la marca de Schleswig. Conrado II pudo pacificarlo todo, pero la alianza del monarca con la aristocracia ducal acabaría completamente rota. También intentó conquistar Hungría, pero el rey San Esteban le venció en la Batalla de Ghior. Como emperador, este Conrado II haría algo que causaría bastantes tensiones con los duques. Nada más morir el duque Enrique V de Baviera, en vez de pasarle el ducado a un miembro de la familia ducal bávara, no, se lo dejó a su hijo de 10 años, el futuro Enrique III. Además lo casó con la hija de Canuto, Gungilda, no con ninguna familia noble de la zona. El primer rey Salio estaba lanzando gasolina al fuego. Finalmente tenemos que hablar de Borgoña, o como era conocida por aquel entonces, Reino de Arlés, pues era en esa ciudad donde estaba la capital. Allí gobernaba de forma independiente Rodolfo III de Borgoña, que no tenía hijos, y Enrique II el Santo acabó siendo su heredero. Ahora Conrado II decía que él sería el sucesor, y Rodolfo, aunque no quería, acabó cediendo. A su muerte en 1032, y tras la derrota del conde Odo II de Blois, el único rival, Borgoña pasó a ser parte del Sacro Imperio. A partir de aquí el resto de esta dinastía va a consistir en tres Heimrich, o Enriques en su versión castellanizada. Enrique III el Negro, a la muerte de su padre en 1039, acabó siendo triple rey, de Alemania, Borgoña e Italia, y triple duque, de Baviera, Suabia y Carintia. Quizás lo que más destaca de su reinado fueron sus pretensiones sobre el Reino de Hungría, que en aquella época era vasallo, al igual que el Principado de Bohemia. El rey San Esteban de Hungría la apalmó y le sucedió su sobrino veneciano Pedro Orseolo, quien pidió ayuda a Enrique III para controlar el lugar. No sirvió de ayuda, pues en 1046 el rey húngaro rival Andrés I le derrotó, y tras la Batalla de Bertes, el ejército del Germano fue repelido. Enrique III decidió asediar la ciudad de Pressburg, actual Bratislava, pero los húngaros acabaron hundiendo furtivamente todos sus barcos durante la noche, y el rey se volvió y pasó del tema. ENRIQUE IV Por cierto, este es el más importante. Fue un rey que estuvo en el poder durante más de 50 años, y bajo cuyo gobierno comenzó una época bastante próspera, pero no libre de conflictos. En el momento de su coronación, en el año 1053, su padre estaba acabadísimo, y él era menor de edad. Los duques le juraron fidelidad y pusieron como regente a su madre Inés de Poitou. Lo que nadie se esperaba es que después acabaría siendo secuestrado por los obispos Anón de Colonia y Adalberto de Bremen, quienes le llevaron a Colonia para supuestamente mantenerle a salvo. La idea era básicamente educarle para ser un rey que apoyase a los duques, en contra de sus predecesores. ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado! Estos señores feudales obviamente fueron amasando más y más poder. En 1065 ya por fin le dejaron gobernar a su bola y, entre otras cosas, acabó la construcción de la Catedral de Espira, la iglesia más grande del mundo occidental en aquella época. Trató de llevarse lo mejor posible con los duques y el papa, pero pronto empezó a hacerse manitas con la baja nobleza y con la incipiente clase de la burguesía, compuesta por comerciantes y artesanos de las ciudades. Como protector de la iglesia siguió la línea de los Otónidas. El rey germano podía nombrar obispos en su territorio imperial, lo que se conoce como investiduras. Esto estaba guay, porque el rey se aseguraba de poner a los que le eran fieles, y a cambio de control sobre tierras, estos le cedían algunas tropas en casos de conflicto. Además, el rey garantizaba su inmunidad sobre los nobles seculares. Eso sí, para que no acumularan poder en grandes familias se impuso con fuerza el celibato, y así cuando muriesen, el emperador podría seleccionar a dedo al sucesor. La idea era simple. Para que los grandes duques no acumularan demasiado poder territorial, estos reyes fueron troceando sus territorios todo lo que pudieron, para repartirlo entre gente con menos poder que él y más fieles, y de alguna manera tener más control. Si no, miradlo Taringia, dividida entre Alta Lorena, Baja Lorena y el Condado Palatino. ¿Qué va a pasar? Pues que al papa eso de que el rey nombre obispos a dedo… no, no le mola una mierda. En Roma aprovecharon la minoría de edad del rey para alejarse poco a poco de la influencia germana. Veinte años después, en el 1075, comenzó un conflicto con la iglesia de Roma por ver quién la tenía más grande. La corona, me refiero. ¿Quién era el más jefe de todos? ¿El que elegía emperador o el que elegía papa? Esta fue la querella de las investiduras, que duró medio siglo. Toda la movida comenzó cuando el papa Gregorio VII trató de reformar el sistema eclesiástico con su dictatus papae, para hacerlo más independiente, lo que conocemos como Reforma Gregoriana. Básicamente se decía que el papa era la autoridad suprema y hasta podía deponer emperadores. Era casi como una declaración de guerra a Alemania. Enrique IV se enteró y durante el sínodo de Bornes de 1076 depuso a Gregorio. Sin embargo, éste recuperó el poder y excomuló al emperador, liberando a sus súbditos del juramento de fidelidad. Así, los duques germanos acordaron, en la dieta de Tribur, de poner al emperador si el papa no le levantaba la excomunión en el plazo de un año. A Enrique IV se le estaba complicando demasiado el asunto, y al final optó por un movimiento que nadie se esperaba. El emperador atravesó los Alpes para ir a donde estaba el papa, al Castillo de Canossa, situado en el norte italiano. Este castillo era propiedad de Matilde de Toscana, la llamada Gran Condesa, una poderosa señora feudal italiana. Frente a sus puertas, en mitad de una nevada, el rey alemán pasó tres días de penitencia sin comer, descalzo y con ropa sarapientas. Todo súper humillante. Enrique se estaba sometiendo al poder espiritual. ¡Sí, ahora, ahora! Al final Gregorio VII cedió y le retiró la excomunión. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Pero claro, los príncipes alemanes ya habían hecho sus planes, y liderados por su cuñado, el duque de Suabia, Rodolfo Reinfelden, comenzaron una rebelión, la Gran Revuelta Sajona. Rodolfo de Suabia no le veía como un buen rey, pues era un putero y le hacía poco casito, así que se postuló como el nuevo soberano. Rodolfo era considerado uno de los mejores guerreros de Germania. Sin embargo, este antirrey la palmó durante la Batalla de Elster, en 1080, y el territorio de Suabia fue para Federico I, primer gobernante ducal de la casa de los Hohenstaufen, también conocidos como jibelinos por tener un castillaco en Weilingen. Esta familia sería un gran apoyo para Enrique IV, y pronto acabarían en el trono germano. En el próximo vídeo lo veremos. Por otro lado, entre sus enemigos estaba Huelfo I, el nuevo duque de Baviera. Esta casa belf, de orígenes lombardos, también será importante próximamente. El conflicto sajón duró unos pocos años más, pero sin tanta virulencia. Como el papa Gregorio VII había apoyado al luser de Rodolfo de Suabia, el rey germano le echó de una patada y puso como antipapa a Clemente III en 1080. Además confiscó las tierras a la condesa Matilde, entró en Pavia, fue coronado rey de Italia, tomó Roma en 1084 y finalmente se hizo coronar emperador. Gregorio VII, desesperado en el castillo de San Angelo, pidió ayuda a unos incómodos aliados, los normandos del sur de Italia liderados por Roberto Giscardo, duque de Apulia y de Calabria. Estos echaron a los germanos de Roma y también saquearon la ciudad pero bien. En el fondo seguían siendo un poco vikingos. Ante el malestar de los romanos, Gregorio tuvo que irse con los normandos y acabó palmando en el destierro. Hasta luego, Luca. En 1088 fue elegido como Papa Urbano II. Aliado con los normandos, se enfrentó a los alemanes y al antipapa Clemente III y logró tomar Roma y la Basílica de San Pedro. Excomulgó al emperador y casó a la viuda Matilde de Toscana con el conde de Baviera Huelfo II, para que unieran sus fuerzas contra las tropas alemanas apostadas en el norte de Italia. Aparte de todo eso, sancionó que no se pudiera obligar a los eclesiásticos a jurar fidelidad a autoridades laicas. Clemente III contraatacó y le echó de Roma al año siguiente, pero Urbano se alió entonces con una liga lombarda antiimperial, formada por diversas ciudades del norte italiano. No sólo recuperaron Roma otra vez, sino que entre él y Matilde comieron el coco al hijo pequeño de Enrique IV, Conrado, para que fuera en contra de su padre. A cambio, fue coronado rey de romanos y rey de Italia. Fue en esos años cuando el Papa proclamó la primera cruzada a Tierra Santa en Clermont. Después llegó el Papa Pascual II, quien intentó llegar a acuerdos con Enrique IV, pero nada, el inmovilismo de ambas posiciones era brutal. El emperador entonces coronó rey de romanos a su hijo menor, Enrique V, pero este, viendo que la movida le podía salir cara, se cambió de bando al igual que su hermanito, aliándose con el Papa Pascual II y los nobles. La cosa no pintaba nada bien para Enrique IV. Durante la Dieta de Maguncia de 1105, todos le obligaron a abdicar, y acabó palmando al año siguiente. El último rey salio fue el traidor de Enrique V. Invadió la Hungría del rey Colomán el Bibliófilo y su hijo Esteban II en 1108. No salió nada bien y estuvieron dándose de leches una década hasta que se vieron obligados a firmar la paz. Pero lo importante es que la querella de las investiduras aún perduraba. Los papas querían ser independientes y los reyes germanos querían poner papas y obispos a dedo. Al principio este rey parecía que iba a darle el gustico a los papas, pero cuando fue a Roma, que le hicieran emperador en 1111, se lió parda. Pascual II le dijo, si dejas de nombrarnos a dedo yo renuncio a todo el patrimonio donado por Germania. La suelta y si cuela cuela tú. Enrique V aceptó, pero durante la ceremonia, al leer las cláusulas a la peña, se formó tal tumulto y caos que el germano acabó apresando al pontífice para que le coronara emperador rapidito y aceptara todo también. Pascual II lo hizo, pero nadie se puso de su lado y no se llegó a nada. El emperador se ganó, como no, una excomunión como una catedral de grande. Para el colmo, el duque de Sajonia, el otario de Suplimburg, se alzó en armas contra Enrique V, así como la ciudad de Colonia. Se pelearon un poco y luego el emperador tuvo que volver a Italia por segunda vez a poner un nuevo antipapa, Gregorio VIII, porque se estaba liando. En fin, había que poner fin al conflicto con la iglesia ya, y en el año 1122, durante el concordato de Worms, Enrique V y el papa Calixto II hicieron las paces y acordaron una separación entre la potestad papal y la imperial, poniendo así fin al sistema cesaropapista iniciado por los otones. Cada uno iría a su puta bola y santas pascuas. Justo después se celebró el primer concilio de Letrán, donde se ratificó esta decisión y se condenó la simonía y la posibilidad de los religiosos de casarse o tener concubinas. ENRIQUE V Tras la muerte sin hijos de Enrique V en 1125, la idea era que le sucediera a su sobrino Federico II el Tuerto, duque de Suabia, de la casa de los Hohenstaufen, pero claro, la nobleza quería impedir que el cargo de rey y emperador fueran hereditarios, porque eso reduciría su poder. Es por ello por lo que el poderoso terrateniente y anciano duque de Sajonia, Lotario II, fue nombrado rey de Germania. Aquí se acabó la dinastía Salia y llegó la de Suplimburg. Pero no duró una mierda. Los Hohenstaufen no aceptaron esta elección y Suabia y muchos condados de la extinta Franconia se metieron en guerra contra Sajonia y Baviera. Los Hohenstaufen acabaron sometidos y Lotario tuvo unos años de calma. Bueno, calma. Tuvo que ir al sur de Italia a luchar contra los normandos de Roger II de Sicilia. Se tuvo que retirar y acabó palmando por el camino, en los Alpes, en 1137. Ahora sí que llegarían los Hohenstaufen al poder del Imperio Germánico. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1138 y el 1268. El primer Hohenstaufen que sentó su culo en el trono de Alemania fue Conrado III, hijo de Federico I de Suabia, y de Inés o Agnes de Weilingen, hermana de Enrique V. Su reinado tampoco es que sea muy importante, pero hay varias cosas que debemos conocer para las movidas que van a caecer después. Conrado poseía los territorios de Franconia y de Suabia, mientras que el duque más poderoso, Enrique X el Orgulloso, yerno del Otario y perteneciente a la dinastía huelfa, controlaba tanto Sajonia como Baviera. Se creó una ley para que un mismo duque no tuviera más de un territorio, y le confiscó Sajonia para poner a Alberto I de Brandenburgo, o Alberto el Oso, primer miembro relevante de la casa de Ascania o Anhalt, que será importante en el futuro. Como Enrique protestó, Conrado le quitó el ducado que le quedaba, Baviera, para dárselo a Leopoldo IV de Babenberg, o Leopoldo de Austria. Este sería el detonante de la rivalidad entre los huelfos y los jibelinos. Tras años de guerra civil, Enrique logró recuperar Sajonia, y su hijo Enrique el León lo heredaría, y se convertiría en un tocapelotas de mucho cuidado para los Hohenstaufen. En 1147 el rey marchó a Tierra Santa a participar en la Segunda Cruzada, y murió poco después de su vuelta, tras varios enfrentamientos contra Enrique el León. En fin, si hablamos de los Hohenstaufen, tenemos que hablar de dos monarcas que lo dieron todo por el imperio. Dos Fiedrich, o Federicos. Federico I Barbarroja y Federico II. Empecemos con el primero. Los padres de Barbarroja fueron Federico el Tuerto, de los Hohenstaufen, duque de Suabia, y la huelfa Judit de Baviera. Por lo tanto, era primo de Enrique el León. Vamos, era el heredero de las dos familias rivales más poderosas del Sacro Imperio. Es evidente que la idea era poner a alguien capaz de apaciguar el conflicto entre las dos casas. Fue elegido rey de romanos en 1152, con 30 añitos, y fue coronado emperador en Roma 3 años después por el papa Adriano IV. Federico ya le dejó bien claro que su idea era reforzar su poder imperial en Italia, y las condiciones del pontífice fueron básicamente no hagas tratos con Bizancio y ayúdanos a conquistar el reino normando de Sicilia. El día de la coronación estuvo plagado de protestas entre romanos y las tropas alemanas. Su primo el poderoso duque de Sajonia, Enrique el León, de los huelfos, votó por él, y a cambio Barbarroja le cedió Baviera, territorio que había pertenecido a su padre. Allí fundó la ciudad de Múnich, que con el tiempo sería la capital del territorio. Pero su lugar favorito era Sajonia, y sobre todo Brunswick, donde mandó edificar el palacio de Dankbar de Herode, y una iglesia a su lado. Claro, la cosa jodió a los Babenberg, liderados por Enrique Yasomir Gott. Pero para compensar, Barbarroja elevó su margraviato o marca de Austria a la categoría de ducado, lo cual sería el origen de Austria como territorio propio. Incluso elevó al duque de Bohemia Ladislao II, emparentado con los Babenberg, a rey de Bohemia en 1158. Por otro lado, a su tío Huelfo VI cedió el marquesado de la Toscana y fue también duque de Espoleto. En 1156 Federico I se casó con Beatriz de Borgoña, una niña, pero que era heredera del reino de Arlés, lo que le daba bastante poder. Por otro lado, para Alberto el Oso creó el margarabiato de Brandeburgo, y este favoreció mucho la colonización de tierras del este, la Pomerania y todo eso, habitada aún por tribus paganas eslavas. Tras eso, se dedicó a reestructurar toda la administración del maldito imperio, que bien falta le hacía. Como ya conté, el Imperio Germánico no era un estado centralizado, sino que estaba compuesto por condados, ducados, margraviatos y señoríos eclesiásticos. También aparecieron los landgraviatos, como Turingia y Gesen, rígidas por un noble de dignidad condal. Mientras que el rey de Romano se ejercía como árbitro y sólo podía contar con sus recursos privados, estos líderes locales restringían su poder de gobierno. Los electores eclesiásticos, los llamados arzobispos-condes, fueron los de Colonia, Tréveris y Maguncia. Los electores laicos, es decir, los duques, parece que fueron los de Suabia, Sajonia, Baviera y Franconia, aunque Franconia ya estaba disgregada para esta época. Quizás también Bohemia fuera elector. Lo cierto es que no se sabe bien, hay un cacao de narices sobre este asunto. Desde luego, hacia 1250 parece que los electores laicos eran Sajonia, Bohemia, Brandenburgo y el palatinado del Rin. Lo veremos cuando hable de la gula de oro. De momento eran estos siete tipos quienes tenían el poder de elegir al nuevo rey de romanos. Con el tiempo se les llamaría colectivamente príncipes electores. Una vez coronaban al rey, éste podía ir a Roma a ser coronado emperador, cosa que no hicieron todos. Muchas ciudades fueron despuntando gracias al comercio, y una burguesía enriquecida comenzó a tener cada vez más control sobre ellas. Esto fue particularmente normal en Italia, donde ya había ciudades desde la época romana. Muchas de estas ciudades italianas libres fueron gobernadas por una asamblea y un consejo anual dirigido por cónsules. Por todo el Sacro Imperio podemos encontrar ciudades imperiales libres, como Aquisgrán o Hamburgo, que aunque administradas por la burguesía local, dependían directamente del emperador. O ciudades libres no imperiales, es decir, autónomas y con más derechos, como Worms, Maguncia o Estrasburgo. La administración en esta época aún era bastante simplona. De forma más o menos regular, tenían lugar los hofftags, reuniones de los duques y señores con el emperador para hablar de problemas, quejas y mierdas por el estilo. De aquí se formalizaría lo que se conoce como el Reichstag, o Dieta Imperial, una asamblea de todos los nobles importantes del reino. Se abre la sesión, hablamos todo el mundo. En 1158 Barbarroja entró con sus tropas imperiales en Italia con el objetivo de someter a la rebelde Milán, y para reorganizar todo el norte italiano. En la Universidad de Bolonia, el emperador reunió una comisión de expertos en derecho para redactar las leyes de Roncallia. El emperador iba a respetar las instituciones municipales, pero iban a tener un superior nombrado por él, el archicanciller, además de otras leyes que recortaban el poder feudal y reforzaban su autoridad como emperador. En medio de toda esta tensión, el Papa Adriano IV la palmó y se produjo un cisma entre los que apoyaban a Alejandro III, del partido italiano, y a Víctor IV, del partido imperial. En los siguientes años, Barbarroja siguió conquistando Italia por la fuerza, enfrentándose a una liga de ciudades lombardas. Esta liga estaba integrada por soldados de 30 ciudades, como Milán, Bolonia, Plasencia, Verona, Venecia, Parma, Padua o Génova. Tras intensas batallas y un asedio complicado, Milán fue destruida en 1162 y sus ciudadanos deportados, y encima de allí se llevaron el relicario con los huesos de los supuestos reyes magos que acabaron en Colonia. Roma cayó en 1167 y el Papa Alejandro III tuvo que huir disfrazado hacia territorio normando. En la Dieta de Wurzburgo, Barbarroja se declaró heredero de los Césares romanos y carolingios, cuyo objetivo supremo ahora era el Dominium Mundi, el dominio del mundo bajo la cruz de Cristo. Sin embargo, su proyecto en Italia fracasó. Una epidemia afectó a sus tropas y eso tuvo cosas buenas y cosas malas. Por un lado, murieron gran parte de sus tropas. Uuuh, eso es malo. Pero por otro, murieron varios nobles importantes y pudo quedarse con sus feudos. Eso es bueno. Pero perdió contra la Liga Lombarda. Eso es malo. Me puedo ir ya. También aprovechó para coronar como rey de romanos a su hijo Enrique VI, en 1169. Barbarroja pasó 6 años en Alemania y mientras tanto, en Italia, el Papa Alejandro III reforzaba su poder, así como las ciudades lombardas que ya estaban reconstruyendo tanto Milán como su liga. El tipo se vino tan arriba que hasta se hizo construir una ciudad en su nombre, Alexandria. En este punto se formaron dos partidos en Italia. Los gibelinos eran partidarios de los Hohenstaufen y el poder imperial nobiliario y feudal, mientras que los huelfos eran defensores del poder papal, del burgués y de las libertades urbanas. Eso sí, de momento Roma estaba controlada por el antipapa Calixto III, amigo del emperador. En el año 1174 Barbarroja volvió por quinta vez a Italia. Su humillante derrota en la Batalla del Iñano de 1176 contra las ciudades lombardas, las llamadas comunas, parece que fue causada por la negativa de su primo Enrique León de mandarle refuerzos. Decía que porque estaba ocupado en Sajonia luchando contra tribus paganas y eso, pero también había un poco de rencillas huelfas de esas. Entre ellas, el león quería las minas de plata de Goslar, pero el emperador se negó. Con la Paz de Venecia de 1167, Barbarroja reconoció a Alejandro III como el papa legítimo y dejó de aplicar el programa de Roncalla, pero por otro lado el emperador obtuvo gran poder de negociación y poder arbitral con las ciudades lombardas. Con la Paz de Constanza de 1183, la Liga Lombarda y sus ciudades pasaban a manos del emperador, pero con cierta autonomía para elegir cónsules y esas movidas. Hubo bastante paz y estas ciudades del norte de Italia empezaron a despuntar como nunca. Durante este periodo de acuerdos, su hijo Enrique VI se casó con Constanza, tía de Guillermo II rey de Sicilia, quien no tenía hijos, y Barbarroja esperaba que no los tuviera, ya que a su muerte todo el territorio normando iría para su hijo, como finalmente acabaría pasando. Pero volvamos a Alemania. El feo de no mandarle tropas enemistó a Barbarroja con su primo, el huelfo Enrique de León. Hubo un juicio y se le retiraron todos los feudos, y en 1180 Sajonia se dividió en varios ducados. Sajonia Oriental fue para Bernardo de Anhalt, de la dinastía Scania, y Sajonia Oeste fue fusionada con el arzobispado de Colonia para formar el ducado de Vesfalia. Baviera fue para Otón de Wittelsbach, y Liubeck se convertiría en ciudad imperial libre. El hijo de Enrique León, Guillermo de Winchester, pudo quedarse con unas tierras en Lineburgo y en Brunswick, que luego acabarían formando un ducado. Barbarroja podría haberse quedado con sus feudos, reforzando así su poder imperial, pero no lo hizo. Lo cedió a príncipes imperiales porque sabía que, sin el apoyo de estos, él no podría gobernar cómodamente. Al igual que le pasó a Carlomagno, era muy complicado centralizar un territorio tan jodidamente vasto. Además, este imperio germánico ni tenía fronteras claras como sus vecinos, ni una capital fija y estable como bien podría ser París, Roma o Londres. Tampoco residencia oficial, aunque sí es cierto que al rey le gustaba mucho la fortaleza de Kiffhausen, situada en Turingia. En 1189 Federico Barbarroja partió para la Tercera Cruzada junto a Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. El germano, de casi 70 años, tenía ganas de darse de leches contra el tal Saladino, quien había conquistado Acre, Beirut y hasta Jerusalén. Pero Federico no volvería a casa. La Batalla de Iconium de 1190 sería la última en la que participaría. Se dice que, durante el camino a Tierra Santa, por Anatolia, se cayó del caballo y acabó ahogado en el fondo de un río por el peso de su armadura. Y así acabó la vida de Federico Barbarroja. Enrique VI gobernó en solitario sólo 7 años. Tal y como había planeado Barbarroja, gracias al matrimonio de su hijo con Constanza de Sicilia, pudo reclamar su derecho a aquel trono. Tras liquidar la resistencia de Guillermo III, el reino normando de Sicilia pasó a ser parte del Sacro Imperio. Por otro lado, el desposeído Enrique el León comenzó, como siempre, a dar por culo en Sajonia, poniendo a muchos nobles de su parte. E incluso se unió a su causa Ricardo Corazón de León, quien volvía de la Tercera Cruzada. Por el camino, el rey inglés fue capturado en Viena por Leopoldo V de Austria y se tuvo que pagar mucha pasta para que lo liberaran. Me da suda. En 1197, Enrique VI se puso pachucho y se fue para el otro barrio, y su esposa Constanza igual poco después. Su hijito, Federico II, se quedó bajo la tutela del Papa Inocencio III en Palermo, una de las ciudades más grandes de Italia, situada en la isla de Sicilia. El chaval esperaba poder reinar cuando alcanzara la mayoría de edad, mientras dos pretendientes luchaban por el trono. Su tío Felipe de Suabia y Otón IV de Brunswick, el hijo de Enrique el León. Huelfos contra Jibelinos, otra vez. Tras casi 20 años de anarquía, de luchas y muchas movidas, los franceses salvaron el culo a Alemania. Otón IV fue derrotado por el rey Felipe Augusto en la Batalla de Bubín de 1214, siendo el primer y último emperador huelfo. Tras eso, Federico II pudo por fin reinar. LOS HOMBOS Federico II, nieto de Barbarroja y Roger II de Sicilia, subió al trono germano en el año 1212 y fue coronado emperador del Sacro Imperio en 1220 con la promesa a Inocencio III de perdonar la deuda pontificia, socorrer al Imperio Latino de Constantinopla y embarcarse en una nueva cruzada. Este emperador pasó casi toda su vida en el reino de Sicilia, donde había crecido, un lugar de buen clima donde convergían las culturas cristiano-germánica, musulmana y bizantina, muy multicultural todo. Durante la primera parte de su gobierno se dedicó a pacificar y a organizar este territorio, bastante lleno de caos y luchas. Su idea era crear una monarquía autoritaria sin feudalismo, y guerreó tanto contra los nobles díscolos como contra los saqueadores musulmanes, cuyos ataques aterraban a la población. En 1224 fundó la Universidad de Nápoles, que ahora se llama Universidad Federico II en su honor, y favoreció la prestigiosa Escuela Médica de Salerno, en la que había que pasar rigurosos exámenes para ser médico. Escribió muchos libros, como un tratado de cetrería, y también poemas y alguna que otra obra filosófica. El tío debía de ser muy inteligente, incluso llegó a hablar 9 idiomas. Además allí, en Apulia concretamente, levantó el Castel del Monte, un peculiar castillo de forma octogonal. Su primera esposa fue Constanza de Aragón, hija del rey de Aragón, Alfonso II, pero murió. Su nueva esposa iba a ser Yolanda de Jerusalén, pero para casarse con ella tenía que ir a Tierra Santa, participar en la Quinta Cruzada, algo con lo que el Papa Honorio III le estaba a vengarrayar, pero Federico II siempre lo posponía. Al final, en 1225, los dos se casaron en Brindisi, una ciudad portuaria italiana, y fueron proclamados reyes de Jerusalén. Ni con esas, Federico II se animaba a ir a la Cruzada, y acabó ganándose una excomunión. Presionado por todo el mundo, Federico II acabó participando en la Sexta Cruzada en 1228. Tomó Chipre y después firmó una tregua con el sultán Ayubí, Al Camil, el sobrino de Saladino, con quien por cierto acabó trabando bastante buena amistad. Sin luchas, sólo con diplomacia, le devolvió Jerusalén, Nazaret y Belén. ¿De puta madre, no? Pues no. El Papa Gregorio IX le excomuló otra vez por haber ido allá sin su permiso. El Papa, apoyado por el hijo del emperador Enrique II de Suabia y la Liga Lombarda, planeó invadir el Reino de Sicilia. Fede se volvió cagando leches a Italia y tras un torbellino de hostias se acordó la paz de San Germano en 1230. Aprovechó la calma para redactar la Lex Augustalis, o Constituciones de Melfi, una ley única para todo el reino de Italia. Monarquía centralizada, administración eficiente, se acuñaron los augustales de oro, reformó la agricultura con el sistema Maserí, impulsó el regadío, introdujo los cultivos de algodón, palmeras tatileras y azúcar, se dio un impulso a la ciencia, de hecho en su corte estuvo Fibonacci, unificó pesos y medidas, creó un impuesto estable, la colecta anual, promocionó el comercio y el ascenso de las clases burguesas y un montón de cosas más. Mientras tanto, en Alemania, la expansión hacia el este cogía fuerza en el contexto de las Cruzadas Bálticas. Aquí fue importante la Orden Teutónica, que se asentó en la Pomerania y en Letonia. La orden la crearon caballeros alemanes en Acre durante la Tercera Cruzada. Tras el fracaso de aquella campaña, sus miembros se trasladaron a la región de Transilvania y allí levantaron el Castillo de Bran, que siglos más tarde sería la residencia del príncipe de Valaquia Vlad el Empalador, popularmente conocido como Drácula. ¡Date el piro, vampiro! Los húngaros de Andrés II les echaron de allí, luego volvieron a Tierra Santa y después acabaron siendo reclutados para las nombradas Cruzadas en el Báltico. Además, en Livonia, lo que ahora es Letonia, se fundó la Orden de los hermanos Livonios de la Espada, que tuvieron conflicto con Valdemar II de Dinamarca, algo que ya conté en los vídeos de Escandinavia. Una tribu importante serán los prusios o prusianos, quienes acabaron sometidos por los teutones hacia el año 1270 y germanizados por los livonios. Siglos después, Prusia se convertiría en un reino muy potente. Federico II se ganó una nueva excomunión en 1239 por sus luchas contra la Liga Lombarda. Aquí ya empieza el duelo a muerte con cuchillos entre estos dos poderes, y no acabaría bien para ninguno. La llegada al trono papal de Inocencio IV complicó mucho las cosas y acabó excomulgando a toda la familia Hohenstaufen. Se eligieron nuevos reyes para Alemania, primero el Landgrave de Turingia, Enrique Raspe, y tras él Guillermo de Holanda, pero no controlaron una mierda. Los últimos años de vida del emperador estuvieron llenos de luchas, conspiraciones y mierdas. Destaca la gran victoria de Federico II en Parma en 1248 contra las tropas papales. Sin embargo, el tipo acabó palmando dos años después de forma inesperada. La familia de los Stauffens fue repudiada, perseguida por el Papa, y pronto perderían Italia y también Alemania. EL Hijo de Federico II con Yolanda de Jerusalén, Conrado IV, vio como tras la muerte de su padre el imperio parecía desmoronarse. Se enfrentó por el poder contra Guillermo de Holanda y acabó palmando en 1254, y Guillermo poco después. Dada la situación, cuatro de los siete electores eligieron nuevo rey de romanos a Ricardo de Cornualles, de la familia británica de los Plantagenet, mientras que el resto era partidario de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla. Ninguno se pasó mucho por Alemania y hubo bastante vacío de poder. Mientras esto pasaba, el reino de Sicilia continuaba en manos de Manfredo I de Sicilia, hijo de Federico II. Sin embargo, en 1266, el Papa Urbano IV le entregó el reino a Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, San Luis, y fue nombrado jefe del Partido Huelfo. Durante la Batalla del Campo de las Rosas o de Benevento, el Anjou derrotó a Manfredo y se hizo con el control del territorio, siendo coronado rey de Sicilia. El Partido de los Jibelinos llamó al hijo de Conrado IV y actual duque de Suabia, Conradino de Hohenstaufen, un joven de 16 años. Muchos sicilianos se le unieron. Sin embargo, tras la Batalla de Tayacotzo o de Surcola, de 1268, Conradino fue hecho prisionero y acabó siendo decapitado públicamente en Nápoles por Carlos de Anjou. ¡Pobrecico, pobrecico! Antes de morir, cedió sus derechos a su prima Constanza, la esposa de Pedro de Aragón, quien reclamaría Sicilia poco después. Pero con esta ejecución termina el reinado de los Hohenstaufen, y el ducado de Suabia acabó desintegrándose. El Sacro Imperio entraría en una espiral de decadencia de la que tardaría bastante en salir. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1268 y el 1437. Tras la muerte de Federico II, el Sacro Imperio acabó durante dos décadas en un periodo de luchas internas por el poder, que fue conocido como el Gran Interregno. La cosa acabó en el año 1273, con la coronación de un nuevo rey, Rodolfo I de Habsburgo. Los Habsburgo fueron una familia noble del Sacro Imperio originaria de la región de Argovia, lo que ahora es Suiza, pero que entonces era Suabia. Allí tenían un pequeño castillito, el Castillo de Habsburgo, y realmente esta gente no fue muy importante hasta que se hicieron amiguitos de Federico II de Hohenstaufen, y este les recompensó con muchas más tierras. Con la desintegración de Suabia ganaron más poder, y Rodolfo I de Habsburgo fue elegido como rey de romanos en 1273, aunque renunció a la corona imperial y al control de gran parte de Italia. El único que protestó con esta elección fue el rey de Bohemia Otacar II, quien durante el interregno se había apoderado de Austria, Carinthia, Styria y otros territorios, y claro, ahora tenía que devolverlo todo. La cosa acabó en guerra, y tras la Batalla de Marfel de 1278, Rodolfo se cargó al rey checo y se hizo duque de Austria. Y esto es importante porque Austria acabaría siendo el centro de poder de estos Habsburgo, a quienes de hecho se les conoce también como Casa de Austria o simplemente los Austrias. Tuvo tanto poder que, a su muerte en 1291, los duques electores, un poco acojonados, coronaron rey a un tipo de una casa más modesta, el conde Adolfo de Naso. Siempre fue una marioneta, pero tan débil que al final sus partidarios decidieron coronar a Alberto I de Habsburgo, el hijo de Rodolfo. Como el de Naso no se lo tomó nada bien, se levantó en armas y acabó muerto en la Batalla de Goldheim, en 1298. Bye bye! Entramos ya en el siglo XIV. Alberto I fue el nuevo rey de romanos, pero tampoco hizo mucha cosa importante. Lo más relevante es que durante esta época los cantones suizos se fueron uniendo para formar la Confederación Helvética. Con el Pacto Federal de 1291, tres cantones suizos, Uri, Svitz y Untervalden, se unieron como liga para facilitar la defensa mutua y el libre comercio. Con los años, el pacto se extendió a Lucerna, Zúrich y Berna, y ya en 1309 los cantones suizos alcanzaron una gran autonomía dentro del Sacro Imperio. En este contexto tendría lugar la leyenda de Guillermo Tell, pero como es más un mito la dejo para mitología medieval. Otro territorio conflictivo fue Flandes, que peleó contra la Francia de Felipe el Hermoso en la Batalla de Courtre de 1302. Como ya vimos en los vídeos de Francia, Flandes será muy importante para la historia de los Habsburgo. Ya lo veremos. ALBERTO I de Habsburgo Alberto I de Habsburgo fue asesinado por su sobrino Juan de Suabia en 1308, y entonces una nueva casa llegaría al poder del Sacro Imperio, la de los Luxemburgo, con Enrique VII a la cabeza. Gracias a la influencia del papa Clemente V fue incluso nombrado emperador, cargo vacante desde la muerte de Federico II. Por cierto, fue este papa quien trasladó la sede papal de Roma a Avignon. Dijo que sólo de forma temporal, por temas de seguridad y tal, pero la medida acabó durando casi 70 años. Enrique se casó con Margarita de Brabante, y tendrían un hijo, Juan el Ciego, que sería nombrado rey de Bohemia. El reinado de Enrique destacó por su infructuoso enfrentamiento con el papa Clemente V, por intentar recuperar el poder perdido en Italia, combatiendo contra ciudades libres como Florencia, Génova o Milán. En esos años, el poeta italiano Dante Alighieri estaba escribiendo la Divina Comedia. Él era más proimperial que propapal, y en esta obra encontramos alguna referencia a estos acontecimientos y al propio Enrique. En 1313 Enrique VII la palmó, y durante la siguiente década asistimos a un combate por el poder entre Federico el Hermoso de los Habsburgo y Luis de Wittelsbach, apodado El Bávaro. Este último salió victorioso en la Batalla de Mühldorf de 1322, pero hicieron las paces y gobernaron juntos hasta que Federico murió en 1330. Luis se centró más en la política italiana, y el resultado fue parecido al de sus antecesores. Enfrentamiento con el papa Juan XXII. Excomunión. Elección del antipapa Nicolás V. Coronación no oficial de emperador en Roma. Protestas por un tubo. Para el colmo, las milicias de la Confederación Suiza derrotaron a piedradas, en la Batalla de Morgarten, a los caballeros feudales de Leopoldo I de Austria. Una victoria decisiva para su futura independencia. Resumen del reinado de Luisito TODO MAL Viendo el desastre, algunos nobles y el papa Clemente VI eligieron nuevo rey en 1346. El elegido fue Carlos IV de Luxemburgo, quien fue coronado en Rennes. Justo ese año, su padre Juan el Ciego, que ya estaba el pobre haciendo honor a su apodo, la palmaba en la Batalla de Crecy apoyando a los franceses contra los ingleses en la recién comenzada Guerra de los Cien Años. Su hijo salió vivo, pero herido, y claro, Luis IV le tenía unas ganas de aúpa. Parecía que en el Sacro Imperio iba a haber una nueva guerra civil, pero por fortuna Luis IV sufrió un ictus cazando osos y la palmó en 1347. Con el camino despejado vamos ahora con Carlos IV, el monarca más importante de este episodio. DINASTÍA Carlos IV era hijo de Juan el Ciego, rey de Bohemia, y por tanto nieto de Enrique VII. Su dinastía, la de los Luxemburgo, empezó controlando zonas del actual Luxemburgo y de Brabante, hasta que Juan el Ciego fue nombrado rey de Bohemia por su matrimonio con Isabel de Bohemia, de la casa checa de los Premislid, y pillaron todo ese territorio. Sus rivales por el poder fueron los Wittelbach, que tenían control sobre Baviera, el Palatinado y zonas de Países Bajos, y los Habsburgo, quienes controlaban Austria, partes suizas de la antigua Suabia, Tirol y algunas marcas del sur. Aunque fue una época no muy buena para Europa, con la Guerra de los Cien Años causando estragos en Francia, todo el asunto de la peste negra, plagas de langostas y una pequeña edad de hielo que causó inundaciones en muchas ciudades de Alemania, lo cierto es que Carlos IV logró traer cierta estabilidad a Alemania. Como rey de Bohemia Quera se preocupó mucho por este territorio, que en el futuro sería llamado República Checa. Engrandeció su capital, Praga, todo lo que pudo, construyendo catedrales de estilo gótico como la de Sambito, y también el castillo de Karlstein, a 30 km de la capital checa. Además, en 1348 fundó la Universidad de Praga, la más antigua de Europa Central. Se ve que también le gustaba mucho la ciudad de Nuremberg, y allí construyó la iglesia de Nuestra Señora de Nuremberg, de estilo gótico. La construyeron encima de la sinagoga, pues echaron la culpa de la peste negra a los judíos. Hubo persecuciones contra ellos, algunos fueron condenados a la hoguera y muchos acabaron huyendo a Polonia. ¡Uy, qué fuerte! En 1355 llegó a Italia y fue coronado rey de los Lombardos en Milán, y también emperador del Sacro Imperio en Roma. La ciudad de Monte Carlo, en la Toscana, no la de Mónaco, la fundó él, y de ahí el nombre. Mantuvo buena relación con el humanista italiano Petrarca, quien tenía muchas ganas de que se dejase de bohemias y mierdas y se mudase a Roma para refundar el Imperio Romano. En 1356 Carlos IV redactó la Bula de Oro, una especie de constitución imperial muy importante, ya que establecía los requisitos y pasos necesarios para alcanzar la elección como rey de romanos, y que estaría en vigor durante el resto de la historia del Sacro Imperio. Se establecieron siete príncipes electores, tres eclesiásticos, los arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris, y cuatro laicos, el rey de Bohemia, el conde del Palatinado del Rin, el duque de Sajonia Wittenberg y el Margrave de Brandenburgo. Estos principados electorales serían indivisibles. Además, se estableció por primera vez que con cuatro votos ya era suficiente para aprobar un nuevo rey, que esa clase de desacuerdos siempre daba pie a conflictos y movidas. Ya está bien. El emperador se casó cuatro veces, pero las esposas importantes fueron las dos últimas. Con Anna de Sviznica tuvo a su heredero Venceslao, y con Isabel de Pomerania tuvo a su otro hijo Segismundo de Hungría. Los dos chavales acabarían siendo reyes de romanos. Durante esta época, muchas ciudades imperiales libres de Alemania vieron peligrar su independencia debido a las ambiciones de los Luxemburgo y de otras casas, como los Habsburgo. Muchas se unieron en grandes ligas para defender sus derechos por la fuerza. La más conocida es sin duda la Liga Hanseática o Liga de Hansa, fundada en 1358. Su sede estuvo en Ljubeck y agrupó diversas ciudades norteñas, la mayoría portuarias y dedicadas al comercio, como Hamburgo, Bremen, Colonia, Dortmund… e incluían también ciudades holandesas, suecas, polacas y rusas. Este fue un poco el germen de la burguesía empresarial y el libre comercio europeo, y el nivel de prosperidad que consiguieron estas ciudades fue brutal. También ciudades como Danzig se especializaron en la construcción de barcos, destacando las cocas hanseáticas, que fueron las primeras embarcaciones que no necesitaban tener remeros ahí jodidos dándole a las palas. Otra liga de la que hay que hablar es la Liga de las Ciudades de Suabia, que existía desde hacía bastante tiempo, pero que resurgió con fuerza hacia el 1376. Se levantaron en armas porque Carlos IV quería que su hijo Venceslao fuera elegido rey a su muerte, y para ello decidió sobornar a algunos electores, revocando privilegios a varias de estas ciudades imperiales libres. En 1365, Carlos IV fue coronado rey de Borgoña, por lo que se convirtió en el gobernante de todos los reinos del Sacro Imperio Romano. También el Ducado de Austria se convirtió en un archiducado, gracias a un documento falsificado por Rodolfo IV de Austria, el Privilegium Maius. La cosa duró hasta que Carlos IV se coscó de la falsificación unos años después. Aún así, Rodolfo convirtió Viena en su centro de poder, fundando incluso una universidad en esa ciudad. Y algunos trozos, junto con Styria, Carinthia y demás, se convirtieron en Austria Interior y en el Condado de Tirol, entre otros. El Ducado de Baviera acabó también dividido en diferentes territorios, y lo mismo pasó con Brunswick. En 1373, Carlos compró al margrave Otón VII de Wittelsbach, por 500.000 florines, el margraviato de Brandeburgo, y se lo cedió a su hijo Venceslao, incluyendo el poder de lector que llevaba consigo el cargo. La residencia oficial de este lugar estaría en el castillo de Tangermunde. Además, también cedió a su sobrino, Carlos V, príncipe de Francia, la región del Delfinado. Carlos IV murió en el año 1378 en Praga. El año anterior, el papa Gregorio XI volvió a fijar la residencia papal en Roma. Sin embargo, poco después, un nuevo conflicto religioso comenzó. El Gran Cisma de Occidente. Básicamente todo empezó porque dos obispos se disputaron la autoridad pontificia. Urbano VI fue elegido papa en Roma y Clemente VII en Aviñón. Europa quedó dividida entre los que apoyaban a uno, a otro, y luego estaban los que cambiaban de bando a conveniencia, como fue el caso del Sacro Imperio. El hijo de Carlos IV, Venceslao de Luxemburgo, llegó al trono alemán, y el chaval debía de ser un vago de mucho cuidado. Su hermanastro de 10 años, Segismundo, fue nombrado Margrave de Brandeburgo, aunque fue enviado a Hungría a vivir a la corte del rey Luis I, quien por cierto le hizo heredero al trono húngaro tras casarse con su hija María. En 1388 Segismundo renunció a ser Margrave de Brandeburgo a favor de su primo Jobs de Moravia. Este es el que salía al final de Kingdom Come Deliverance, pero bueno, será importante después. Durante el reinado de Venceslao este intentó poner freno a las continuas guerras entre las ligas de ciudades y los príncipes, que estaban llevando el imperio a la anarquía. Tras muchas batallas, al fin, en el año 1389, en la Dieta de Heer, parece que se llegó a un acuerdo y se acordó una paz general. Las ciudades imperiales alemanas se vieron obligadas a disolver sus ligas, a cambio de autonomía. También por el Tratado de Zürich, los Habsburgo acabaron reconociendo la autonomía de la confederación helvética. Tras eso, el rey Venceslao se retiró a Praga porque estaba ya hasta la polla de todo. Comenzó a derrochar pasta por un tubo en Bohemia y a vivir la buena vida. Uno de sus protegidos en Praga sería el decano de la Facultad de Arte y Filosofía y reformador religioso a tiempo parcial, Jan Hus, que la Iglesia Católica declaró hereje. Básicamente lo que decía este tipo era que el jefe de la Iglesia debía ser Cristo y no el Papa, y que tantos cismas eran causados por la corrupción de los religiosos y su acumulación de riquezas. Como Venceslao pasó de condenarle, muchos alemanes de la Universidad de Praga cedieron el piro y fundaron la de Leipzig en 1409. Los electores veían al rey como pésimo e incompetente y empezaron a planear derrocarle. Y más tras el descalabro de la Cruzada de Nicópolis, donde su hermano Segismundo dirigió un gran ejército a luchar contra el invasor turco a Bulgaria. Tuvieron el apoyo de franceses, húngaros, venecianos, genoveses y búlgaros, pero la campaña fue un desastre de principio a fin. Segismundo sobrevivió de milagro. En 1396, Venceslao regresó a Alemania para nombrar regente a su hermano pequeño Segismundo, y luego marchó a Francia para resolver el tema del cisma papal. Este momento fue aprovechado por cuatro príncipes electores para rebelarse durante la dieta de Oberlandstein. En 1400, en la fortaleza de Lannig, fue elegido nuevo rey de romanos Roberto del Palatinado, de los Wittelsbach. Este Roberto III gobernó 10 años. Trató de ir a Roma a ser coronado, pero por el camino se metió de leches contra el ducado de Milán de Giangaleazzo Visconti, y acabó teniendo que darse media vuelta al pobre. Intentó poner paz y orden tanto en el imperio como en el papado, sin mucho éxito. Roberto III acabó palmando en 1410, y ahora a ver quién se elegía como rey. EN 1410, Segismundo de Hungría, hijo de Carlos IV de Luxemburgo, fue elegido rey de romanos. Hubo dos miembros de su familia que se opusieron a su coronación. Su primo, Jobs de Moravia, pero murió, y su hermano Venceslao, que seguía vivo como rey de Bohemia. A pesar de un breve rifirrafe, Venceslao acabó cediendo el cargo de rey de romanos a su hermanito, pero él conservó el trono bohemio. Cuando fue elegido rey de Alemania, Segismundo ya era también rey de Hungría y Croacia, y también margrave de Brandeburgo. Pero cedió ese importante cargo, con poder elector, a su aliado Federico I de Nuremberg, de la casa de los Hohenzoller, familia que se convertiría en la más poderosa de Alemania tiempo después gracias a esto. SEGISMUNDO ESTE El Segismundo este sentía a Hungría como su casa, y la mayor parte de su vida dirigió el imperio desde Buda, actual Budapest, la capital húngara. Allí levantó un gran palacio que fue convertido en su sede real. Se casó con una noble húngara, Bárbara de Celye, y por 1408 fundó la enigmática Orden del Dragón, con el objetivo de defender el cristianismo de los invasores musulmanes. Uno de los miembros de esta orden fue Vlad II Dracul, apodado así por esta orden, y su hijo sería el famoso Vlad el Empalador. De Dracul vendría Drácula, obviamente. En 1414 se convocó el concilio de Constanza, presidido por Segismundo y el antipapa Juan XXIII. El objetivo era acabar con el cisma de Occidente, y se logró, llegando al acuerdo de nombrar papa oficial a Martín V. Pero en el concilio también se hablaron de otras cosas, como herejías. Desde hacía tiempo había Peña decidido a levantar la voz contra los abusos de la Iglesia, y uno de ellos fue el predicador checo Jan Hus. Le invitaron a Constanza a discutir sus ideas, pero… Él y su discípulo Jerónimo de Praga fueron condenados a morir en la hoguera en 1415. Eso cabreó un montón a muchos bohemios, y la cosa se iba a poner más caliente. Su hermano Venceslao murió en 1419 de un infarto durante una cacería de osos. Ya van dos muertos cazando osos, yo me dedicaría a otra cosa, en plan juegos de mesa y cosas así, pero bueno. El sucesor en el trono bohemio, lógicamente, iba a ser Segismundo. Sin embargo, los bohemios le responsabilizaron de la muerte de su querido Hus, y se le echaron al cuello. Y de esta forma comenzaron las guerras husitas, un conflicto que duraría 15 años. Todo empieza con la primera defenestración de Praga, donde unos seguidores radicales de Hus tiraron por la ventana a 7 miembros del Consejo Municipal. Ya veremos que los bohemios fueron muy propensos a esto de tirar a la peña por las ventanas. Aaaaaaaahhhh A partir de aquí los husitas se dividieron en dos corrientes. Los utraquistas fueron los moderados, mientras que los taboritas, quienes fundaron la ciudad de Tabor, fueron muy extremistas. Estos últimos, dirigidos por Jan Siska, derrotaron a Segismundo en la Batalla de Sudomer y en muchas otras refriegas. Fue este general checo quien desarrolló los vagones de guerra, unos carros reforzados que servían de parapeto. Además, durante estas guerras se empezó a usar de forma efectiva en Europa las armas portátiles de fuego, como cañones de mano o arcabuces rudimentarios. Las atrocidades cometidas por los taboritas hicieron que los utraquistas se separaran y comenzaran una guerra entre ellos a partir de 1423. En esos años Siska murió, y fue sucedido por Procopio el Calvo. En 1431 los taboritas obtuvieron una gran victoria contra los imperiales en la Batalla de Domas Liche. Sin embargo, la cosa se iba a torcer para los radicales. Los moderados llegaron a un acuerdo con Segis, le reconocieron como rey en la Compactata de Praga, y derrotaron a los taboritas en la Batalla de Lipaní de 1434. Dos años después Segismundo entraba triunfante en la capital checa. Los últimos usitas acabaron atrincharados en el castillo de Sion cerca de Kudná Hora, y liderados por Jan Rojak resistieron hasta 1437, pero le pillaron y le ejecutaron. Un noble que ayudó a Segismundo en la lucha contra los usitas fue el conde Juan Junyadi, padre del futuro rey húngaro Matías Corvino. Y también destacó Stívor Stibóric, comandante polaco de la Orden del Dragón que acabó gobernando Transilvania. En el año 1437 Segismundo falleció, y al no tener hijos, nombró heredero a Alberto II de Habsburgo, quien estaba casado con su hija Isabel de Luxemburgo. Los Habsburgo volverían al poder del Sacro Imperio y no se separarían de él hasta la desintegración de éste en el año 1806. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1437 y el 1515. SEGISMUNDO Tras todo el movidón de las guerras usitas, Segismundo murió sin descendencia, por lo que dejó el Sacro Imperio en manos de su amigo y yerno Alberto II de Habsburgo, duque de Austria en aquel momento, y así fue como esta dinastía volvió a regir Alemania. El tío heredó el Reino de Bohemia y el Reino de Hungría, que se integraron dentro del Sacro Imperio. Eso sí, el pobre no duró ni dos años en el trono, pues la palmó de disentería mientras combatía a los turcos en Serbia. Tras su muerte en 1439, su esposa Isabel daría luz al avislao el Póstumo, quien sería nombrado rey de Hungría, Bohemia y duque de Austria. Por otro lado, el elegido para ser rey de romanos fue Federico III, hijo del duque de Austria interior Ernesto el Férreo, también de los Habsburgo, y al contrario que su antecesor, su primo, este fue el rey alemán que más duró en el trono, 53 años, nada menos. Aún así, el imperio seguía siendo un auténtico desbarajuste, formado por unos 1600 territorios donde a veces mandaba más que el rey un noble o una asamblea de burgueses. Y cada territorio iba bastante a su puta bola, es decir, que a diferencia de otros estados europeos que se encaminaban a la modernidad, aquí no había instituciones centralizadas ni por asomo. Para el colmo, la peña había talado tantos árboles para construir casas y roturar tierras que se tuvo que prohibir la tala indiscriminada. El primer gran problema de Federico fue Suiza. Zúrich se había enemistado con otros siete cantones por unas tierras y pidió ayuda a Federico III, aunque tras varias batallas tuvieron que hacer las paces y quedarse como estaban. En 1452 Federico fue coronado en Roma como emperador del Sacro Imperio y también en el mismo viaje se casó con Leonor de Portugal. Con ella tuvo a su hijo Maximiliano I, que luego será importante. Se llevó bien con el papado, sobre todo porque años antes firmó con Nicolás V el Concordato de Viena, para regular un poco lo que podía hacer cada uno. Federico III dedicó sus primeros años de reinado a expandir su poder por toda Austria. Aquí cobra importancia la ciudad de Wiener Neustadt, la nueva ciudad vienesa, que se convirtió en su residencia oficial. También volvió a convertir parte del territorio en archiducado en 1453, poniendo como excusa el privilegio en Mayus. Y es que los Habsburgo fueron poco a poco retirándose a sus patrimonios austríacos, lo que en el futuro supondría su separación de Alemania. Y nadie echaría a estos Habsburgo de Austria hasta 1918, con el final de la Primera Guerra Mundial. Justo en esos años tuvo lugar la invención en Maguncia de algo que lo cambiaría todo, la imprenta de tipos móviles por parte de Johannes Gutenberg. Sí, ya conté en el vídeo que hice sobre la historia de Corea que ellos ya tenían una imprenta dos siglos antes, pero quedó un poco difuminada por la invasión de los mongoles. Y hasta los chinos debieron de tener una de cerámica. En fin, este invento fue la hostia, porque hizo que ya no hiciera falta tener a los monjes ahí copiando a mano todos los libros. Ahora se podían hacer copias muchísimo más rápido, y se consiguió que mucha más gente tuviera acceso a literatura o que conociera las nuevas ideas científicas o filosóficas que iban surgiendo. O noticias, de donde siglos después salieron los primeros periódicos, incluso publicaciones relacionadas con derechos y libertades, lo que más adelante sería conocido como la Ilustración, pero no nos adelantemos. Una de las primeras obras en ser impresa fue la Biblia de Mazarino, o Biblia de 42 líneas. Años después, en Estrasburgo, Johann Mentel imprimiría la primera Biblia en alemán. Otra obra que tuvo éxito fue Germania, del romano Tácito. Se podría decir que esta obra contribuyó al sentimiento nacional alemán. La peña se flipaba al leer textos de hacía mil años que les decían que eran descendientes de tribus legendarias y esa mierda. De hecho, es por esos años cuando surge el término Deutschland, el territorio alemán, así en singular. También el título de rey de romanos fue siendo poco a poco abandonado en favor de Rex Germaniae o Rex Alemaniae. El rey de romanos pasó a designar a los herederos o a los elegidos por los emperadores. Además, en Amberes, en Flandes, por el 1460, se fundó la primera Bolsa Internacional del Comercio. Su creador fue el noble Van der Buerse, y de este apellido se piensa que vendría lo de Bolsa. Era un edificio público para facilitar encuentros de carácter mercantil y negocios. Como ya vimos en los episodios de Bizancio, la capital bizantina, Constantinopla, terminó por caer ante el otomano Mehmed II en 1453. Esto fue demoledor para el mundo cristiano, aunque tampoco se habían preocupado mucho por ayudar. Ahora los turcos dominaban todo el sur de los Balcanes, y eso era un problemón de la hostia. A partir de esta fecha, hasta el 1471, durante casi 20 años, Federico III estuvo un poco desaparecido del gobierno alemán para vivir en plan de retiro en su hogar Estiria. Por suerte, tuvo la ayuda de su canciller, Slik, y de su secretario real y consejero, Eneas Silvio Piccolomini, que en el futuro llegaría a ser el papa Pío II. Un poco entre todos fueron resolviendo los problemas que surgieron esos años. El primero tuvo que ver con el rey de Polonia Casimiro IV. En 1454 comenzó la Guerra de los Trece Años, en la cual muchos nobles polacos, residentes en la Pomerania, tomada por la orden teutónica, se rebelaron y formaron la Confederación de Ciudades Prusianas. Los caballeros teutones acabaron firmando la Paz de Torun en 1466 y cedieron al reino de Polonia la Prusia Occidental. Aunque eso sí, estos prusianos acabaron en guerra con Polonia porque ahora estos querían quitarle sus derechos. Por otro lado, en Hungría fue coronado rey Matías Junyadi, mejor conocido como Matías Corvino. Invirtió mucha pasta en grandes proyectos de construcción en la capital, Buda, como la ampliación del Palacio Real de la ciudad. Pero donde más invertiría sería en convertirse en el tocahuevos oficial del Sacro Imperio durante los siguientes años. Y es que su plan último era ser coronado rey de romanos y emperador del Sacro, así a lo loco. Y lo primero que hizo fue invadir Bohemia, gobernada en aquel momento por el usita Giripodebradi, que murió y le sucedió Ladislao II. Corvino logró tomar el control de gran parte de Bohemia en el año 1469, y se autocoronó rey, quedando Hungría y media Bohemia unidas. El siguiente paso sería conquistar Austria. Aunque eso sí, hubo alguien que se le adelantó. Resulta que el hermano del emperador Federico, Alberto VI, se rebeló contra él y la cedió en su palacio de Hofburg, en Viena, por el año 1462. Federico prometió que a cambio de ayuda se pondría las pilas y haría cosas. Y otros príncipes alemanes le ayudaron y Alberto acabó rindiéndose, muriendo poco después. De esta promesa, el rey alemán fundó la Orden de San Jorge para defenderse de los turcos. Durante su retiro, Federico III había maquinado un plan de la leche para convertir a los Habsburgo en los putos amos y dominar toda Europa. No a través de guerras, sino a través de matrimonios. Lo cierto es que le saldría todo de puta madre. Ya Matías Corvino le había pedido la mano de su hija Cunegunda, pero Federico rehusó, tenía otros planes, como casarla con el Duque de Baviera. Fue por 1473 cuando se reunió en Tréveris con el Duque de Borgoña Carlos el Temerario para concertar una boda entre su hija María de Borgoña y Maximiliano. Este ambicioso duque había logrado reunir bajo su control el Ducado de Borgoña, el Condado de Borgoña o Franco Condado, Flandes incluyendo Países Bajos, y también el Ducado de Luxemburgo, y más cosas. Ya conté su vida y la de sus ancestros en los episodios de Francia medieval, y de allí para más info. Pero en resumen, Borgoña era la polla, y toda Europa quería meter sus zarpas ahí. Administrativamente ya era un estado moderno, había mucha riqueza, especialmente por el comercio de las ciudades flamencas, y también se consideraba el último refugio de la cultura caballeresca. Precisamente de Borgoña viene la Orden del Toisón de Oro, una de las órdenes de caballería más prestigiosas de Europa, fundada por Felipe el Bueno, el padre del Temerario. El Temerario era eso, un temerario. Sus posesiones estaban un poco dispersas, y él soñaba con restaurarlo a Taringia, pero cometió el error de irse a la montañosa Suiza a guerrear. Durante la Batalla de Nancy de 1477, Carlos acabó muerto. Es entonces cuando el Reino de Borgoña pasó a manos de su hija María de Borgoña, convirtiéndose así en la muchacha más codiciada por las familias aristocráticas de media Europa. La burguesía flamenca de Gante, dirigida por Jan van Copenjole, hizo a María firmar el gran privilegio, que garantizaba gran autonomía para Flandes. A cambio, estos financiarían un ejército con el que defenderse del rey francés, que estaba invadiendo el ducado. Maximiliano, de 18 años, y María de Borgoña, de 20, no tardaron mucho en casarse en la ciudad de Gante, y las posesiones de la borgoñona pasaron a la familia de los Habsburgo. La parejita tuvo varios hijos, pero el más importante sería Felipe el Hermoso. El control de esos territorios por parte de los Habsburgo no hizo ni puñetera gracia a la Francia de Luis XI, que fue a darse de leches contra Maxi. En la Batalla de Guiné-Gat, Francia fue derrotada por un ejército flamenco borgoñón dirigido por Maximiliano I. Todo parecía genial y muy bonito, pero entonces, en 1482, llegó la desgracia. María estaba montando a caballo cuando se cayó y se desnucó. Los estados generales de Flandes se negaron a reconocer a Felipe el Hermoso como gobernador y se rebelaron, y con ellos el rey francés Luis XI. Maxi entonces reclutó al gran ejército de Langskeneght, o Langskenetes, mercenarios piqueros básicamente, y tras un par de batallas se firmó el Tratado de Arras en 1482. En él, Francia se quedaba con el Ducado de Borgoña y otros condados como Artois, y el Sacro Imperio con el Franco Condado, Flandes y Luxemburgo. Aunque hubo más combates hasta 1485, y luego ya hubo paz definitiva. A la vez que pasaba todo esto, Matías Corvino no paraba de intentar penetrar en Austria, con bastante éxito por cierto. Ocupó Baja Austria, Estiria, y finalmente en 1485 se hizo con el control tanto de Viena como con Wiener Neustadt. El pobre Federico Tercero tuvo que largarse de allí, aunque no por mucho tiempo. LA FEDERICO Parece que el pobre Fede estaba ya pachucho y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por ello hizo que se nombrara a su hijo Maximiliano rey de Romanos en 1486. Fue nombrado en Frankfurt por todos los electores. Bueno, menos por el rey de Bohemia, Matías Corvino, que estaba malas con el resto, y no fue. El cabrón se había apoderado de parte de Austria, y fue Maximiliano el encargado de enfrentarse con él. Sólo pudo recuperar el territorio robado a la muerte del rey húngaro 4 años después, en 1490. El conflicto con Francia y luego con Hungría hizo que las arcas del Imperio Germánico se quedaran vacías. Maximiliano tuvo que subir los impuestos, algo que no gustó a la burguesía flamenca, y esta peña acabó rebelándose contra Maxi, y en 1488 le enchironaron durante varios meses. Tuvo que ir para allá, el viejales de Federico III con un ejército, para que lo soltaran. Funcionó, pero acabaron endeudados con un banquero de Habsburgo, Jakob Fugger. Se dice que era la persona más rica de Europa en aquellos años. ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! También para llenar sus arcas tuvo que buscar casarse con una muchacha con pasta. Lo intentó con Ana de Bretaña, la heredera de ese territorio, pero al final se la quedó Carlos VIII de Francia, y Maxi se agarró un cabreo de cojones. El alemán tuvo que conformarse con su matrimonio con Bianca María de Sforza, pero no tuvieron hijos. Su hijo, Felipe el Hermoso, fue nombrado gobernador de los Países Bajos, y dos años después le casó con la infanta Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos. Fruto de este matrimonio nacería Carlos V, quien se convertiría en el emperador más poderoso de toda la cristiandad. Bueno, a su hija Margarita también la casaron con un hijo de los Reyes Católicos, con el Príncipe Juan, pero murió prematuramente, y si hubiera sobrevivido, Austria jamás se hubiera unido con Castilla y Aragón, y por lo tanto la dinastía de los Habsburgo jamás hubiera gobernado en España. Federico III murió en 1493, a la edad de 77 años. Debido a una infección en su pierna y a su posterior amputación, fue enterrado junto a su pierna amputada en una tumba de la hostia dentro de la Catedral de San Esteban de Viena. Tras eso, Maximiliano I reunió bajo su poder todas las tierras de los Habsburgo. Del reinado de Maximiliano I podríamos destacar la Dieta de Bornz de 1495, que trajo consigo la reforma imperial que las arcaicas instituciones alemanas necesitaban. La idea era ir poco a poco centralizando Alemania, y para ello agrupó todos los estaditos en 10 círculos imperiales. Fueron el Círculo de Franconia, el de Baviera, el de Suabia, el del Alto Rin, el del Bajo Rin Vesfalia, el de Baja Sajonia, el de Austria, el de Borgoña, el del Electorado del Rin y el de Alta Sajonia. Cada demarcación tendría su propia asamblea, en la que podrían participar príncipes, caballeros y ciudades libres. Cada formación estatal tenía un voto, y cada círculo adquirió una centralización propia, con su ejército y fiscalidad común. La Dieta propuso la creación del Tribunal de la Cámara Imperial o Cámara de la Corte Imperial, la Autoridad Judicial Máxima del Sacro Imperio, creada como contrapeso al poder del emperador. Eso sí, era un tribunal lento de cojones, y cuando el Sacro Imperio se fue a la mierda en 1806, algunas disputas entre principados llevaban sin resolución desde hacía 400 años. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Para contrarrestar el poder de esta Cámara, Maximiliano creó el Consejo Aúlico, que se dio competencias en gestión territorial y política entre otras. Hubo como una pugna entre una y otra. Fue aquí cuando los Hoftax, o dietas de la corte, pasaron a llamarse Reichtax, o Dieta Imperial, una asamblea del rey con los grandes del reino, y empezaron a tener periodicidad fija. Allí no sólo se reunían los príncipes electores, sino también prelados, condes, representantes de ciudades imperiales y mucha más peña. Se creó un impuesto imperial común y se declaró una paz perpetua para todos los territorios del Sacro Imperio, pero que se cumpliera todo esto ya es otra historia. Maximiliano se metió en una nueva guerra, esta vez con la Confederación Helvética. Quería obligar a los suizos a que reconocieran la supremacía imperial de los Habsburgo, y para ello se alió con la Liga de Suabia y fue para allá. Sin embargo, Maxi fue derrotado en Dornag, y tuvo que firmar el Tratado de Paz de Basilea, donde quedó confirmada la virtual independencia de la Confederación Suiza. Unos pocos años después se unió a la Confederación los cantones de Basilea, de Schaffhausen y de Appenzel, y con ello estos 13 cantones dieron origen al Estado Suizo. En 1508 Maximiliano fue a Roma a ser coronado emperador, pero los venecianos controlaban las rutas hacia el sur y no le dejaron pasar. Al final, el Papa Julio II le dejó ser emperador electo sin necesidad de coronación, y muchos de sus sucesores acabarían siendo emperadores sin ser coronados. La agresividad de la República de Venecia llevó al Papa y al Rey de Francia a crear la Liga de Cambrai, a la que se unió Maxi. Las campañas del alemán fueron un fracaso y al final todo el norte de Italia cayó bajo la influencia francesa. En 1506 el hijo de Maximiliano Felipe el Hermoso la palmó de repente. Debido a esto, la regencia de Borgoña, Luxemburgo y Flandes pasó a su tía Margarita. En 1515, con 15 añitos, Carlos V, hijo de Felipe y nieto de Maximiliano, llegó a su mayoría de edad, y justo meses después murió su abuelo, el rey católico Fernando. Maximiliano también se fue al hoyo 3 años después. Con esto todos los territorios españoles pasaron a sus manos, América incluida. Carlos V tendría poder sobre un imperio enorme, pero lo cierto es que su vida no iba a ser nada fácil. Lo veremos en el siguiente episodio. La siguiente historia tiene lugar entre el año 1500 y el 1558. La historia de Carlos V comienza durante un baile en el palacio Casa del Príncipe en Gante, en el año 1500. La archiduquesa Juana de Castilla, o Juana la Loca para los amigos, según se cuenta, dio a luz a un niño cuando fue a hacer caca, al que pondría de nombre Carlos en honor a su bisabuelo Carlos el Temerario. En 1504 murió su abuela Isabel la Católica y dos años después también la palmó su padre Felipe el Hermoso, rey de Castilla, tras un partido de pelota. Su esposa Juana se supone que iba a asumir la regencia, pero se dice que estaba loca y no paraba de pasear el cadáver de su marido por toda la península, y debido a esto su padre Fernando el Católico decidió encerrarla en un convento de Tordesillas, y él y el cardenal Cisneros asumieron la regencia de Castilla. Mientras que Carlos se educó en Flandes con Maximiliano y su tía Margarita, su hermano Fernando I de Habsburgo lo hizo en Valladolid con Fernando el Católico, y ya en 1516, tras la muerte del último rey católico, el flamenquín de Carlos V fue coronado rey de Castilla y Aragón, y su hermano pequeño se tuvo que pirar pa' Alemania. Adiós. Un beso. El llamado popularmente Carlos I de España y V de Alemania había heredado varios territorios la hostia de extensos. Bajo su poder estaban las coronas de Castilla y Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los territorios americanos que todavía estaban siendo conquistados, y tras la muerte de su abuelo Maximiliano I en 1519, también Flandes, Austria, el Franco Condado y también Luxemburgo. Además, al año siguiente fue nombrado emperador electo del Sacro Imperio, aunque no sería coronado oficialmente hasta una década después. A lo largo de su reinado pasaron muchas cosas, especialmente en España, que técnicamente todavía no era España, sino la unión de Castilla y Aragón, pero en este vídeo me centraré más en todo lo relacionado con Alemania. Cuando retome los vídeos de España ya le dedicaré un vídeo más completo. Maravilloso. En fin, en este momento hay un personaje en Alemania más importante que Carlos. Hablo de un monje llamado Martín Lutero. Lutero había sido criado en una familia alemana de bastante pasta, y mientras estudiaba derecho se ve que un rayo le cayó cerca y se acojonó tanto que lo dejó todo para ser monje. Durante su estancia en el monasterio de Erfurt vivía sus creencias a lo bestia, ayunando y flagelándose por no ser el cristiano perfecto, así que los monjes le dijeron, tío, necesitas salir a que te dé un poco el aire, y acabó dando misas y también como profe de teología en la Universidad de Wittenberg. Empezó a estudiar la Biblia en profundidad y se dio cuenta de que no se estaban respetando las leyes sagradas de Dios. El tío estaba hasta la polla de la falta de moralidad de muchos representantes del mundo eclesiástico, de la primacía del Papa, criticaba el celibato, quería que la misa se diera en lengua vulgar y no en latín, y también quería poner fin al tráfico de indulgencias. Esto era básicamente que, a cambio de dineritos, los curas te perdonaban los pecados y te regalaban el cielo a ti y a tus muertos. Pero es que Lutero vio que eso no tenía ninguna base en las Sagradas Escrituras. Vamos, que era trol a todo. Ese dinerito iba en su mayoría a Roma, donde el Papa Julio II lo estaba despilfarrando en una faraónica obra, la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano, un derroche que estaba dejando las arcas de Roma a mínimos. Así, el 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó sobre la puerta de la Catedral de Wittenberg unas hojas con 95 tesis para reformar por completo toda la Iglesia Cristiana. Gracias a la imprenta, el texto se extendió por muchas ciudades de Europa, y esto fue la mecha que prendió una revuelta religiosa que acabaría dando lugar a la Reforma Luterana, luego llamada Reforma Protestante. El Papa León X condenó a Lutero por herejía en 1520 y ordenó quemar todos sus textos. Y fue Lutero, cogió su bula condenatoria y la quemó en la plaza de Wittenberg. León X contraatacó excomulgándole, y el emperador Carlos V decidió convocarle a la Dieta de Bornes de 1521 para ver qué se contaba el monje. Aquello fue una especie de juicio donde todos querían que Lutero se retractara, pero… Aquí no hacemos eso. Tras esta Dieta de Bornes, Carlos V le condenó al exilio. Lutero no tenía ganas de pirarse de su querida Alemania, y el príncipe de Sajonia, Federico el Sabio, hizo como que lo secuestraba para ayudarle a esconderse en su castillo de Wartburg. Durante su año de reclusión se dedicó a traducir la Biblia al alemán. Probablemente Lutero hubiera acabado como Jan Hus si no hubiera tenido a la mitad de los nobles alemanes de su parte, aunque no por el afán de reformar la Iglesia, sino como forma de oponerse a un emperador con ganas de centralizarlo todo. En algunos lugares de Europa surgieron otros movimientos reformistas. Por ejemplo, en Zúrich tenemos a un rico Zwinglio, que decía que la misa, las imágenes religiosas, el ayuno y el celibato eran basura. Todo eso fuera. Lutero tuvo alguna reunión con él y acabaron llevándose como el culo, porque el tío era un radical de narices. Los católicos suizos se levantaron con los seguidores de Zwinglio en las guerras de Kappel, que acabarían con la muerte del reformador. Otro revolucionario fue el predicador alemán Thomas Munzer, seguidor de Lutero y que también llevó su discurso hasta el extremo. Reclutó a 6.000 campesinos y comenzó la guerra de los campesinos alemanes. El movimiento se expandió por gran parte del sur y oeste alemán, hasta congregar a más de 300.000 insurgentes. Fue un movimiento tan violento que hasta Lutero exigió la rendición de estos rebeldes, y toda la buena relación que había tenido con Munzer se desvaneció por completo. Tras la derrota en la Batalla de Frankenhausen, en 1525, Munzer fue empalado y su cabeza clavada en una estaca a las puertas de la ciudad de Mühlhausen. Por otro lado estaban los anabaptistas, que rechazaban el bautismo de los niños, sólo permitían el de los adultos. Actualmente como ejemplo de anabaptismo tenemos a los famosos Amis de Estados Unidos. Ante estos movimientos, los católicos alemanes crearon la Liga de Dessau y también la de Ratisbona, mientras que los protestantes respondieron con la Liga de Torgau. Mientras todo esto pasaba, Alberto de Prusia, gran maestre de lo que quedaba de la Orden Teutónica, se hizo luterano, se nombró duque y el territorio pasó a llamarse Ducado de Prusia, acabando bajo la soberanía de Polonia-Lituania poco después. También al mismo tiempo Hernán Cortés entraba en Tenochtitlán y ponía en jaque al Imperio Azteca. Si queréis saber más de esta conquista, arriba os dejo el enlace al otro vídeo. En 1521 comenzó la Primera Guerra contra Francia. El rey de Francia, Francisco I, aprovechando que Carlos V estaba conquistando Navarra, acordó con el rey de este reino, Enrique II, intentar conquistar el milanesado. Sin embargo, tras la Batalla de Pavía de 1525, el rey francés acabó hecho prisionero en Madrid, y no fue liberado hasta prometer en el Tratado de Madrid renunciar a Milán, el Franco Condado, Nápoles y más sitios. Pero cuando se volvió a Francia, no cumplió con su palabra en mi hijo puta. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. El papa Clemente VII se quedó acojonado con el poderío de Carlos V, así que se alió con Francia, Venecia, Florencia y otros estados italianos, y formó la Liga de Coñac. Ninguno fue rival para el ejército imperial, y las tropas de Carlos acabaron saqueando Roma en 1527, en el famoso saco di Roma. Clemente acabó rindiéndose y teniendo que aceptar todo lo que Carlos le dijera, y con la Paz de Cambré de 1529, Carlos renunció al ducado de Borgoña y Francisco I de Francia, a Flandes, Italia y todo lo que venía siendo el Tratado de Madrid. Se le llamó también la Paz de las Damas, porque fue firmada por Luisa de Saboya, madre del rey francés, y Margarita, la tía de Carlos. Todo aclarado y ya está. Por otro lado, Carlos se casó en Sevilla con su prima Isabel de Portugal, hermana del rey de aquel reino. Juan III de Avís, que a su vez estaba casado con la hermana de Carlos, Catalina de Austria. Carlos e Isabel tendrían al futuro rey Felipe II, entre otros críos. También en estos años entra en escena Solimán el Magnífico, un sultán otomano que estaba intentando penetrar en Europa Central. Tras la Batalla de Mohac, derrotó a Hungría y Bohemia y su rey Luis II acabó palmando, quien por cierto era el cuñado de Carlos porque estaba casado con su hermana María de Hungría. Fue entonces cuando el trono de este reino pasó a manos del hermano menor de Carlos, Fernando I de Habsburgo. Aunque eso sí, los turcos ahora tenían casi todo el territorio invadido, incluyendo la capital, Buda. Y no sería la única ciudad importante en estar en peligro. En 1529 Solimán llegó a las puertas de Viena y las sedió sin miramientos. A pesar de que los otomanos eran como 5 veces más numerosos, entre la lluvia, la nieve, los lansquenetes alemanes y los 700 arcabuceros españoles, las tropas de Solimán acabaron por darse el piro. Para Lutero el celibato era una chorrada y se casó con Catalina de Bora y tuvieron 6 hijos. Con el apoyo de 6 príncipes alemanes y de 14 ciudades libres, presentó en la Dieta de Espira de 1529 la Protesta de Espira, un documento para protestar contra la represión de Carlos V. De este documento vendría el nombre de Protestantes, como se conocería a estos reformadores. EL 24 de febrero de 1530, justo cuando cumplía 30 años, Carlos V fue coronado emperador por el papa Clemente VII en Bolonia, y juró defender el catolicismo de sus enemigos. Y fue a partir de esta fecha cuando el tipo dejó las coronas ibéricas a un lado para volcarse en combatir el luteranismo en Alemania. Carlos V convocó la Dieta de Augsburgo en 1530. Lutero no fue, pero sí su discípulo Philip Melanston. Este le entregó al emperador la Confesión de Augsburgo, que era una obra que recogía los principios básicos de este movimiento protestante. Se intentó llegar a un acuerdo, pero entre que los protestantes querían aborir al papado y la jerarquía eclesiástica, y que Carlos no pasaba ni una, la cosa acabó en fracaso. Lutero comprendió que todo se había ido de madre. El hombre sólo quería liberar a los cristianos de la corrupción de la Iglesia, pero acabó avivando una discordia que condujo a la guerra. Él mismo dijo que no se iba a oponer al emperador, pero los príncipes alemanes tenían otros planes. Carlos V veía el imperio demasiado grande para su hijo Felipe II, así que nombró a su hermano Fernando I rey de romanos del Sacro Imperio, y también le entregó el archiducado de Austria y demás títulos absburgueses de la zona. Todo esto lo hizo sin el visto bueno de los príncipes alemanes. Estos protestaron y organizaron la Liga de Esmalcalda en 1531, una coalición de nobles y ciudades alemanas con ejército y caja común, que también sería llamada la Liga de los Protestantes. Los católicos, por su parte, crearon la Liga de Nuremberg, o Liga Católica, y durante los siguientes años ambos bandos lucharon por toda Alemania. Fijaos si el rey francés Francisco I le tenía tierra y a Carlos, que en 1535 firmó una alianza con Solimán para ir a por él. Así comenzó una nueva guerra contra Francia. Los franceses invadieron el ducado de Saboya, aliado de los Habsburgo, y los otomanos atacaron desde el este. Estos se aliaron con el corsario argelino Barbarroja, mientras que los alemanes lo hicieron con el almirante genovés Andrea Doria. Tras años de luchas, el papa obligó al rey francés a entrar en razón y a traicionar al turco, que en el fondo era enemigo de todos, y al final Francisco se retiró de la guerra. Otra cosa que pasó en esos años fue que Dinamarca y Suecia derrotaron a la Lübeck y destrozaron su flota por completo, lo que hizo que la Liga Hanseática perdiera casi todo su poder. En este punto de la historia apareció otro reformador. Ese fue Juan Calvino. Estudió Derecho en la Universidad de la Sorbona de París, y fue allí donde conoció las ideas reformistas, y al final, por el 1530, tuvo que huir y refugiarse en Ginebra, en Suiza. En 1538 el Consejo de Ginebra le expulsó y se fue a Estrasburgo, aunque volvería años después y ya Ginebra aprobó sus leyes eclesiásticas reformistas. Con los años, Calvino se convertiría en un radical de mucho cuidado y, por ejemplo, ordenó quemar en la hoguera a todos los que le llevaran la contraria, como fue el caso del aragonés Miguel Servet. Una nueva guerra contra Francia comenzó en 1542, cuando Francisco I y Solimán el Magnífico trataron de invadir Italia. Carlos V entró en el conflicto, pero tras la Batalla de Cerisoles, todo quedó en tablas. El Papa de Roma, Paulo III, reconoció que una reforma de la Iglesia Católica era necesaria, y por ello se convocó el Concilio de Trento en 1545, que duraría unos 7 años. Su idea era contrarrestar la Reforma Protestante, y a esto se le llamó Contrarreforma. Al año siguiente, en 1546, Lutero murió en Eisleben. Sin embargo, los príncipes protestantes se negaron a reconocer el Concilio de Trento, y fue entonces, en 1546, cuando Carlos V empezó otra guerra contra ellos, la Guerra de Esmalkalda. El ejército pontificio de Octavio Farnesio, el austríaco de Fernando de Austria, y el neerlandés del conde de Buren sumaban 40.000 efectivos, dirigidos todos por el castellano Fernando Álvarez de Toledo, mejor conocido como el Duque de Alba. Las tropas luteranas eran más, 60.000, pero aún así, Carlos V logró acabar con esta liga de Esmalkalda en la Batalla de Mühlberg de 1547, y en la consiguiente capitulación de Wittenberg. Los príncipes alemanes acabaron rindiéndose y subordinándose al emperador, y se redactó un decreto llamado Interim de Augsburgo, que ordenaba a los luteranos volver al catolicismo, pero dejaba a los sacerdotes casarse y otras cosas. Pero a pesar de estas tibias concesiones, el conflicto no acabaría ni de coña. Los protestantes no iban a abandonar sus creencias de un cristianismo reformado, y muchos de ellos, liderados por el Duque Mauricio de Sajonia, se aliaron con Enrique II de Francia. Esta nueva guerra, la denominada Guerra de los Príncipes, tuvo lugar en 1552. Tras tomar Metz, el emperador fue atacado por sorpresa en su castillo de Innsbruck, en Austria, y tuvo que salir pitando por una puerta secreta y huir por los Alpes a Italia. Pidió ayuda al Duque de Alba, y este levantó al ejército milanés, y fue a por los franchutes amigos de Mauricio. Pero Metz resistió, el emperador estuvo una temporada enfermo, y encima su madre Juana la palmó poco después. Todo disgustos. El Imperio Germánico estaba ya casi sin recursos, y el rey de romanos Fernando I firmó con los seguidores de Mauricio el Tratado de Paz de Passau, en el cual se iba a garantizar la libertad de culto de los protestantes. Tres años después llegó la Paz de Augsburgo. Tras largas discusiones se llegó a un acuerdo entre católicos y protestantes, y se logró una paz religiosa que duró más de 60 años, hasta 1618. Se reconocería el derecho de los alemanes a adherirse a la confesión que eligieran, al catolicismo o al protestantismo. Además, se decretó la igualdad de derechos respecto a los estados católicos, y se instauró en Alemania el principio del Quis Regio Eius Religio, que atribuía al príncipe de un territorio el derecho absoluto de instituir la religión oficial del estado, y la de sus súbditos. Es decir, que si tú vivías en un territorio gobernado por un luterano, tenías que ser luterano por narices. Si no, te tocaba migrar. Ah, es lo que hay. Al final Alemania quedó dividida en dos partes con sus diferencias. La parte norte y este, la protestante, cultivó más la lengua y la literatura, así como la música sacra. Mientras que en el oeste y el sur, los católicos, y más influenciados por Francia e Italia, acabaron floreciendo las artes plásticas y representativas, es decir, pintura y teatro sobre todo. El emperador Carlos V había fracasado en su intento de frenar la reforma protestante y de unificar política y socialmente toda Alemania. Lo cierto es que esto fue una de las causas que le hicieron abdicar en 1555. Estaba ya cansado el hombre. Sus posesiones fueron heredadas por su hijo Felipe II, Castilla, Aragón, Nápoles, Flandes y América. Mientras que el hermano de Carlos, Fernando I, rey de romanos y tras la muerte de Carlos, nuevo emperador, siguió rigiendo Alemania y Austria hasta 1564. Carlos vivió los últimos años de su vida retirado en un monasterio en Juste, Extremadura, donde moriría pocos años después, en 1558. A pesar de la paz, la contrarreforma duraría un siglo más, hasta el final de la Guerra de los 30 años en 1648, resultando en la Paz de Vesfalia. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.